Una transición llena de obstáculos. Cristina de Kirchner Martín, una dura pulseada con Mauricio Macri y ni siquiera se ponen de acuerdo dónde se hará el traspaso de mando. Incremento del déficit fiscal, aumento de la planta permanente de Estado, una pesada helenencia para la próxima administración. El casamiento del año. Esta noche Esperanza y Tomás darán el sí quiero en el altar. Hoy en vivo te adelantamos todos los detalles de la boda más esperada de la televisión argentina. Hoy solo en DBM. Ergun, Demir, ángel o demonio. Se peleó con el jurado, con sus compañeros y con su traductora. El público le soltó la mano y quedó eliminado del bailando. Hoy, información exclusiva. Todas las cosas que molestan del actor turco. En instantes, en el diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, sí, vamos a estar hablando, por supuesto, del tema de bailando. Ya llega fin de año, llega al final del setamen también. Seis parejas quedan para el duelo y, bueno, un eliminado esta noche. Ahora cuando llegue Angerito nos vamos a meter de lleno en el bailando. Y ayer no fue el turco al final. No fue. No fue el turco. ¿Qué tupé? ¿Qué tupé? Le dijo que no, Marce. ¿Qué tupé? ¿No fue o no lo invitaron? No, no, parece que lo esperaban. Ah, lo esperaban. No se lo va a preguntar a Ángel, yo creo que lo esperaban. Qué raro. Dejó la silla vacía. Dejó la silla vacía. Está bien, bueno, ni no pasó nada. No, no, el mundo siguió andando. Hay cosas culturales que le están pasando al turco. Por ejemplo, tampoco está entendiendo algunos códigos televisivos que le vamos a empezar a explicar en algún momento. Bueno, todo se aprende, no pasa nada. Ahora, dentro de un ratito, cuando llegue Ángel nos vamos a enterar de todos los detalles de lo que sucedió con el turco finalmente, por qué fue, por qué no fue, y también qué es lo que se espera para esta final. Yo ya creo que podemos empezar a hacer apuestas acerca de ellos. Primero, de quién va a ser eliminado el día de hoy. Pero dejamos de lado todo el tema del bailando. Vamos a entrar un poquito en la actualidad porque, bueno, faltan muy poquitos días para que asuma el presidente electo Mauricio Macri y hay muchos problemas con el tema de la transición. No solamente con los datos que ya sabemos, cómo aumentó el déficit fiscal, como el tema de la devolución de la coparticipación federal. Las empresas, las provincias que van a tener estos 125 mil millones que van a tener que afrontar el próximo gobierno. Todo esto ha complicado muchísimo la transición y la va a seguir complicando. Pero hay un dato, por ejemplo, tremendo. No sé si va a ser en el Congreso o en la Casa Rosada la transición. El traspaso, mejor dicho, de mando. El momento en que le ponen la banda presidencial al presidente. Macri quiere que sea en la Casa Rosada como fue siempre hasta el 2003. Y, sin embargo, Cristina quiere hacerlo en el Congreso como fue desde el 2003, ¿no es cierto?, a partir de que los Kirchner asumieron el poder. Así que, de todo eso vamos a estar hablando con Luciana Géuna, periodista de FM, la 100, de PPT también. Y aquí está con nosotros acompañándonos para analizar un poquito este momento político que está de denso, ¿no? Está entretenido. Está entretenido. ¿Cómo ves este fin de año? ¿Cómo lo ves venir? No sé, porque cada minuto pasan cosas que sorprenden y que nos hacen pensar que no podemos decidir cómo va a ser el accidente. Yo hubiera apostado que esta transición, este acto de traspaso de mando, iba a ser muy tranquilo. Cristina siempre habla, como ejemplo, de Chile, por ejemplo, de cómo fueron las transiciones en los últimos años y parecía que la presidenta quería ir para ese lado. Bueno, a esta hora hoy están lejísimos de ese lado. Te digo, están hablando de que hasta Mauricio Macri podría irse solo desde el Congreso hasta la Casa Rosada. Y ponerse él mismo la banda presidencial. No, no, estoy hablando en serio. Y no hacer, y que no existe ese momento de traspaso de la banda presidencial, que eso es protocolar. Por eso puede hacer. ¿Por qué negarse a la Casa Rosada? Algunos decían que el hecho es que el Congreso quizás iba a estar copado por la cámpora. Porque quieren que la despedida le gane la bienvenida. Digamos, el kirchnerismo que siempre hizo del conflicto, su teatro de operaciones, en su último minuto, sigue con la historia del conflicto. Mientras ya algunos gobernadores del partido justicialista que votaron a Scioli, mientras el propio Scioli hablan de abrir una nueva etapa de Argentina, de acompañar, el kirchnerismo sigue fiel a sus convicciones de que todo es conflicto. Incluso el último minuto de poder de Cristina. Y repito, quieren que la despedida le gane la bienvenida. Hay un detalle igual que me estaba enterando. A partir de las 12 de la noche... Ah, ¿no es así? No es así. Ah. Acabo de hablar con un... Porque me habían dicho que a partir de las 12 de la noche... Macri es presidente. Entonces él podría decidir dónde es el traspaso. ¿No es así? No, es el traspaso de más o menos. No es así. ¿Cómo es? Él es presidente desde el momento en que la Asamblea Legislativa se reúne y lo unge, vamos a decirlo. Y ya le... O sea, en el Congreso. Le presta juramento el presidente provisorio. El senador no es que va a ser Vudú y tampoco va a ser Gaby Miquetti, porque Gaby Miquetti tiene que asumir ella también. Claro. En esa situación, en esa reunión de la Asamblea Legislativa, ese es el artículo 93 de la Constitución, ahí él decide. Ahora, ojo, él decide a partir de ahí. Con lo cual, él puede decidir que desde ahí... Se va a la Casa Rosada. Se va a la Casa Rosada, porque ellos realmente tienen decidido que... Y le pone Antonia, la hija, la banda presidencial. Claro, y bueno, de hecho, Cristina Kirchner se la puso Florencia en su momento. Claro, la última vez, exactamente. Pero era la reelección, ¿no? Exactamente, sí. No había otro presidente para darle la... Para darle la banda. Bueno, bueno, están pensando seriamente en eso. Y después tenés otro tema, que en realidad, lo que sucede en el Congreso, a partir de esta semana, que asumen las nuevas autoridades, Emilia Monzó, que desde el Macrismo va a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, él también decide lo que pasa en el recinto en un punto, se tiene que poner de acuerdo con el Senado, pero hay como un lío, como cuántos jugadores tiene cada uno dentro de lo que va a hacer esa Asamblea Legislativa para decidir lo que pase adentro del Congreso. Aparte, se supone que se hablaron de algo en esa famosa reunión. Macri y Cristina fue de esto. De eso, de la fiesta. Lo que habían dicho era eso, que había sido tan corta porque... Ella había querido dejar hablar algunos minutos. Parece que Cristina habló 40 minutos, Macri escuchó y cuando quiso hablar dijo terminada la reunión. No, duró 20. No sé, no sé, si no hablaron de eso, ¿de qué se habló? 20 minutos fue, no fue ni siquiera 40, 20 minutos. Bueno, vamos al informe y enseguida analizamos todo con Luciana. Cristina Fernández de Kirchner está dispuesta a ejercer el poder hasta el último minuto de su mandato. Y todos los días se lo hace saber a Mauricio Macri, tomando medidas que quedarán como parte de la herencia que recibirá el nuevo gobierno. La actual administración amplió esta mañana los gastos del presupuesto en 7.900 millones de pesos. Esta cifra se suma al decreto de necesidad y urgencia emitido ayer que amplía el gasto público a 133.000 millones de pesos. El déficit fiscal para el ejercicio 2015 ya supera los 350.000 millones de pesos. Un récord histórico equivalente al 7% del Producto Bruto Interno. Esto tiene que ver con el super déficit que deja Cristina, ¿no? Y la necesidad de alguna manera de ir tapando agujeros antes de irse. Para complicar aún más el inicio de gestión del nuevo gobierno, la presidenta Kirchner decidió acatar un fallo de la Corte Suprema que obliga a la nación a transferir el 15% de coparticipación a las provincias y recorta en más de 100.000 millones los fondos que manejará Mauricio Macri. Además, la administración macrista se encontrará con un aumento exponencial de la planta permanente de empleados públicos que en las últimas semanas fueron nombrados a destajo. La semana previa al balotaje, 86 nombramientos en la administración pública. ¿Qué pasó después del balotaje? 222 cargos. 750 ingresos al Estado en los 18 días hábiles de noviembre. La última voluntad de la presidenta Cristina de Kirchner será imponerle a Mauricio Macri el lugar donde se realizará el traspaso del mando presidencial. La pulseada entre la mandataria saliente y el presidente electo ahora se plantea en el espacio geográfico donde se hará la ceremonia. Hablamos de la sesión preparatoria y hablamos de la asamblea legislativa y todo lo que tiene que ver con el protocolo para que todo se haga en forma ordenada. El traspaso se va a hacer en la Casa Rosada, la jura se hace en esta casa con la Asamblea Legislativa y eso tiene que ver con usos y costumbres. Si bien es cierto que los últimos dos traspasos se hicieron en esta casa, las anteriores se hicieron en la Casa Rosada. Así que el nuevo presidente, Mauricio Macri, cree que en este caso la asunción o el traspaso se tiene que hacer en la Casa Rosada. Mientras Cristina quiere hacerlo en el Congreso de la Nación frente a la Asamblea Legislativa, Mauricio Macri pretende que sea en la Casa de Gobierno. No se puede hacer como uno quiere, no puede uno llevarlo, y lo digo con todo respeto, a Barrio Parque y entregárselos en las casas al presidente electo. Se tiene que hacer como dice la Constitución. Chicanas políticas, falta de generosidad republicana e intereses cruzados son postales que grafican las pequeñas mezquindades de la política argentina. Bueno, es una pena que esté sucediendo esto, ¿no? Dos gobiernos democráticos, uno entregándole el poder al otro, debería ser en paz, debería ser un acto emotivo inclusive para la gente, es algo que le gusta ver, ¿no? No debería estar pasando esto. ¿Qué es lo que está exigiendo un lado y qué es lo que no quiere ceder el otro? Bueno, básicamente el tema es esto de que desde el 83 hasta acá todos los cambios de mando tuvieron esto que decíamos originalmente, que es que la Constitución dice que en el Congreso con la Asamblea Legislativa se le presta juramento al nuevo presidente. Pero desde ahí, aparte todos tenemos creo que bastante fresco en la cabeza la imagen esa de las caravanas hasta la Casa de Gobierno, donde ahí sí se pasa el bastón, la banda presidencial. Ah, sí, es divertido. Por eso, eso se hizo siempre hasta que Dualde le entregó a Néstor Kirchner y esto fue porque Dualde no era un presidente como todos. Él había, claro, él había sido puesto por el Congreso en ese cargo y por eso él decidió tomar esta situación de hacer el traspaso ahí. Y los Kirchner decidieron mantener ese tema. Pero es protocolar el tema de los atributos presidenciales, no es que está en la Constitución que uno después del Congreso se va a la Casa Rosada, va en caravana, eso es un poco lo que decide el que llega. Pero las costumbres siempre fueron así, porque Aníbal Fernández decía la ley dice otra cosa. Por eso te digo, para nada, lo único que dice la Constitución es lo que tiene que ver con el juramento. De hecho, en el juramento podría no estar Cristina Kirchner si no quisiera, más allá de que quedaría muy feo, digamos, no tiene por qué estar. Pero bueno, históricamente estos procesos se hacen justamente para que se vean bien, para que la gente... Es una fiesta de la democracia el momento del traspaso. El tema es la foto, ¿no? Si Cristina va a querer, digamos, que se refracte y se fotografíe esa toma donde ella le entrega el bastón de mando a Mauricio Macri. Ella puede evitar esa foto. Bueno, pero sería el colmo. ¿Por qué evitarlo? No, ella no quiere evitar esa foto. Me parece como un hecho simbólico. Bueno, se contó el otro día y no quiso foto. A ver, empecemos por los ejemplos más básicos. Claro, pero bueno, entregar el mando no es haber perdido una guerra. Estamos hablando de una persona muy especial. Y que hay otro presidente electo. Vamos a hablar de una presidenta muy especial, Mariana, que repito, quiere llevarse el protagonismo hasta el 10 de diciembre. Es una cosa insólita, sin antecedentes en la historia del traspaso de presidentes. Mirá que hubo apuros acá con los traspasos de presidentes. Ahora, como esto nunca, no recuerdo. Y aparte no quiere escuchar el discurso de Macri. Vieron que un presidente siempre da, en el Congreso, da un discurso, después en casa de gobierno a otro, y ella no quiere escuchar ese discurso. Pero si lo hiciera en el Congreso, igual lo tiene que escuchar. Bueno, no lo quiere escuchar. A detalles más domésticos, que me interesan. ¿Hasta qué día vive en Olivos la presidenta? Ella puede vivir hasta el 9 de diciembre, pero este fin de semana largo es clave para todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, si vos vas hoy a su despacho, está tal cual con las fotitos, los dibujitos, los regalitos. Está todo completamente igual. Ahora, todo eso, tenemos un fin de semana de cuatro días ahora, es sábado, domingo, lunes, martes. Bueno, se desmonta ahí. La mudanza de Olivos empezó hace rato, porque obviamente ya ahí estamos hablando de la casa en la que vivieron los últimos 12 años, tenían de todo. Es muy grande Olivos. Eso ya lo empezaron a llevar. Lo que pasa es que los muebles de Olivos no son de ella. Vos lo que te llevas son las cosas más tuyas, más personales. Algunos sí, algunos sí. Cristina redecoró Olivos, porque la había encontrado bastante destrozada, igual que la casa de gobierno, y redecoró, y una parte son los regalos de Estado, esos regalos que le va a pasar a Mauricio Macri, pero de mobiliarios creo que... Sí, ¿se devuelven los regalos de Estado o se llevan? No, 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 se deja, son para el próximo presidente. Pero, ¿qué son los regalos de Estado? ¿Por ejemplo, una alfombra es un regalo de Estado? No sé. ¿Cómo se diferencia lo que es regalo de Estado y lo que es regalo de Estado? Ese es otro tema, porque los regalos de Estado deberían estar listados, deberían tener que declarar, como censados, y quedó siempre como en un limbo el tema de los regalos que recibió la presidenta en todo este tiempo, y algunos los puede tomar como propios y no se registraron como regalo de Estado, y se los lleva a Estado. Es raro, es un limbo. La ley en realidad lo que obliga es a que eso es como patrimonio. Pero vos vas a... El Papa te regala algo. No sé, no sé qué regaló la última vez, un intercambio de regalos. No, pero el Papa te regala nada más que un rosario. Bueno. Ese rosario... Ese rosario que se lo lleve Cristina. Se lo lleva ella. No, claro, está bien, pero no sé, cosas importantes, por ahí una escultura, un cuadro, el arte. Esto es un tema, Laura Alonso varias veces reclamó que se cumpliera la ley, por ejemplo, en relación a eso, porque en realidad es esto, debería estar como muy claro, queda como patrimonio del Estado, debería quedar como si fuera un mobiliario fijo. O sea, que si Mauricio se mudara a Olivos, podría mudarse el mismo día, pero van a remodelar todo eso. No, no, no. Bueno, igualmente... Van a hacer un montón... Me imagino que querrá ponerle su propia onda. ¿Te acuerdas la idea? Juliana Pérez fue un amante de la decoración, así que... Sí, súper bien. Por eso, va a entrar y va a arrasar con todo. Me da miedo, Mariana, que lo hagan todo al mismo tiempo. Digo, me acuerdo de la salida de Zulema Yoma de Olivos, no quiero un papelón superior. Bueno, pero fue distinto. Bueno, hay mitos y rituales. Hay gente alrededor de la residencia de Olivos que llegaron hasta realizarse exorcismos porque se consideró que por haber guardado ahí el cuerpo de Perón durante un tiempo, estaba embrujada, por ejemplo. Que cada familia que ocupara esa casa iba a sufrir alguna tragedia. La energía que debe haber ahí adentro debe ser... Intensa. Muy, muy intensa. Sin duda. O sea, yo no creo en exorcizar una casa, en las brujas, pero yo por la duda lo haría siempre. No sé, que me digan qué es lo que hay que tirar, que lo tiro. Son 16 hectáreas que tenés que... Sí, bueno, no sé, pero vos imaginate todo lo que ha acumulado la historia, ¿no? Estamos hablando de años y años, la historia de nuestro país está ahí adentro, plasmada, los buenos y los malos momentos. Hay importante el tema que decían de la reforma, porque cada presidente viene, reforma, pone nuevas cortinas, nuevas alfombras, hace nuevo baño, van cambiando todo y se gasta un montón de plata del Estado. Y por eso ha habido después causas judiciales. Esperemos que si a Macri o a Juliana no le gusta nada, algo, bueno, cambien con su plata. No, un par de fundas en los sillones. No, es un bien del Estado. No puede poner su plata. Es un bien del Estado. A Macri le gustan más los ambientes despojados, con mínima cantidad de recursos. Sí, de hecho su casa, la casa del fin de semana de él, es un lugar completamente despojado. Sí, muy sencillo, pero con muy buen gusto. Y Cristina tiene tendencia para mí a la sobrecarga incluso de su maquillaje, me lo dijo una psiquiatra. ¿Cómo, cómo? Eso es un golpe bajo. Que tiene una tendencia a la... No, se maquilla mucho, digo, le gustan mucho los colores. O sea, que la casa puede decir que hay mucha droga. No, lo que es raro es que viene la psiquiatra, ¿no? Sí, yo imagino que van a buscar tener más espacio. Y luego no creo que Macri, digamos, no creo que ella deja la Quinta de Olivos y Macri venga con un camión. No, claro. Esas son cosas que se van haciendo con tiempo, paulatinamente, digamos, no creo que sea una... Pero para mí, Mundiana ya pidió los planos. Yo me la imagino, ya tiene todo pensado. Pero es una lástima que no sea todo más tranquilo. Porque, digo, angustia, ¿sabés quién tiene? El que no tiene con qué pagar el alquiler el mes que viene, ¿no? Digo, una presidenta que tiene una fortuna esperándola en el sur, como la tiene, digo, porque es una multimillonaria y hay 1.500 habitaciones vacías de hoteles que nunca fueron ocupados. Digo, puede estar tranquila, no le espero una vida tan fea como a muchos argentinos que se hacen mil preguntas, sobre todo en torno al 11 de diciembre que es el día más importante donde se empieza a jugar, sí, la nueva Argentina. Y ahora vamos entonces a esa parte de la charla. El 11 de diciembre. ¿Cuáles son estas primeras medidas de las que se están barajando que tomaría el gobierno de Macri de entrada? Como este shock, ¿no? Este paquete de medidas que dicen que se van a tomar. Macri tiene varios frentes abiertos. Un tema, obviamente, es el económico. De hecho, si uno lo toma en cuenta, al haber ganado, cambiemos la ciudad, la provincia y la nación. Uno de los primeros frentes que tiene es salvar a la provincia de Buenos Aires, que no tiene literalmente plata para pagar los sueldos y los aguinaldos desde ahora, de fin de año. O sea, María Eugenia Vidal asume y la plata que tiene disponible no le alcanza para pagar eso. Y esos fueron los temas de transición que estuvo conversando con Daniel Scioli y que no tiene más solución que que desde el Ejecutivo Nacional... ¿Te acuerdas las peleas que hubo entre Scioli y Cristina? Porque le retaseaban los fondos para estas cosas. Bueno, esa es la situación económica de la provincia de Buenos Aires que la va a asumir Alfonso Prat-Gay apenas tome posesión de su cargo porque tiene que efectivamente dar plata para pagar los sueldos con aportes del Tesoro Nacional. Y después, bueno, es todo lo que venimos diciendo son las... Más allá de la información que a nosotros nos están dando la gente del Gabinete de Economía que va a asumir con Macri, lo cierto es que tenemos que ver el tema principal, si levanta o no el cepo y el dólar a cuánto se va y cómo se hace esa transición. Sí, y cosas, los nombramientos que se están haciendo ahora... Claro, eso es ahora, sí, lo que les dejo. ¿Cómo se ha aumentado el presupuesto? O sea, el presupuesto que originalmente se había votado no está, ahora están apareciendo nuevos montos de dinero que hay que pagar cuando esté Macri, ¿no es cierto? Sí, son cosas que históricamente, digamos, en los últimos años de la democracia, yo las he visto, digamos, que en el último minuto de un cambio de mando de gobierno donde viene otro partido se designa gente de manera descontrolada. ¿Es común esto? No, no sé si es común, digo que pasa... Ya nos pasó. Ya nos pasó que cuando cambia el partido político que gobierna, vos veías tanto en el Congreso como en el Ejecutivo como decretos y decretos de designaciones como para que entre gente en el último minuto. Hoy leía cuál era el monto, ahora no lo recuerdo exactamente, no quiero meter la pata porque ya la cantidad de millones que uno lee de cómo se había incrementado por el tema de los nombramientos el déficit fiscal. El déficit fiscal. Ahora yo no me acuerdo el número de solo por nombramiento porque son muchos los temas que están incrementando el déficit fiscal. Y hay un tema muy grande que es el que fue el fallo de la Corte de la semana pasada. Bueno, que lo ganamos en la provincia. Que ese es gigantesco. O sea, realmente la Corte es una causa que estaba desde 2006. A mí me llamó la atención que la Corte tuviera ese caso desde 2006 y lo decidiera justo en el traspaso de mando. Esos son 125 mil millones hasta ahora si otras provincias que también van a tener el derecho piden lo que les correspondería. Claro, porque eso es retroactivo a las provincias que demandaron. Entonces de 2006 hasta ahora todo lo que le deben. Pero además implica que de acá en adelante les empieza a corresponder ese 15% que les habían descontado y que ellos reclamaban de la coparticipación. Y que ese 15% que se descontaba para que la gente entienda es plata que iba a la ANSES. ¿No es cierto? Así es. O sea, que también si esa plata no va a la ANSES ¿de dónde va a salir la plata que la ANSES necesita para pagar a los jubilados, para pagar a los pensionados? Sí, lo que pasa es que las provincias que demandaron se quedaron con cajas de jubilación provinciales. Entonces por eso era todo el reclamo porque ellos están perdiendo para los jubilados de esas provincias. Pero sí, es un tema o sea, son números gigantescos en una economía que llega como bastante complicada. Ese yo creo que fue uno de los puntos de mayor preocupación, ¿no? Me parece para el gobierno que está por asumir. Es uno de los temas más grandes y pasar este verano, ¿viste? Porque es antipático el verano con las noticias con malas noticias económicas con un gobierno que recién asume. Vos tenés como el crédito que te da la gente pero tomar medidas antipáticas se distingue. Las medidas antipáticas sería el tema de ganancias por ejemplo. Así es. O el cepo al dólar. Aumentar el mínimo no imponible. Bueno, el cepo al dólar. Sí, hay que verlo. Hay que ver, claro. Porque levantar el cepo puede impactar también que es el miedo en los precios, ¿no? Obvio. Hoy igual se estuvieron tirando algunas versiones sobre cómo sería esa salida del cepo que es un cepo light, digamos. Que hay condicionamientos y características para poder llegar a comprar ese dólar a ese valor pero que no va a ser liberado como uno imagina, ¿no? No, es que esperemos que haya un aumento para los jubilados. Prat-Guy nos dijo que podrían llevar a evaluar un aumento para los jubilados más allá de este 82% móvil que tiene que salir por ley antes de marzo pero que tenía que ver las cuentas del Banco Central. Ojalá que haya un aumento porque la mínima está en 4.300 pesos una miseria. Y con las embajadas estos nombramientos de a cuatro embajadores por día. Sí, eso también es raro, ¿viste? Porque hay muchos embajadores que ya se pegaron la vuelta. De hecho, Jorge Arguello que estaba en Portugal ya pegó la vuelta. Cecilia Nahón que estaba en Estados Unidos ya se fue, digamos. Eso me parece que todas estas designaciones de embajadores políticos son raras porque eso sí es a tiro de un decreto. O sea, los pueden... Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué un funcionario, digo, con todo el esfuerzo que es mudarse, hacerse el embajador por 10 días, 7? No, no. Porque a lo mejor duran un tiempo, qué sé yo, a lo mejor... Que pongan otro. 20 días. Sale plata también, designar a un embajador que después vas a bajar sale plata. También hay muchas más chicas que lo monto que hablamos, pero... Ahí tengo un caso que es el caso de Emiratos. En Emiratos hace 10 años que está de embajador Rubén Cano que es el decano de los embajadores, el decano del servicio diplomático. Está Cano ahora en Emiratos que está hace 10 años y nombra ayer Cristina a Fernando Ramón Martini que era el segundo de la embajada de Venezuela. ¿Para qué lo nombra si le faltan 10 días para irse? Y en Emiratos hay un embajador que está hace 10 años. ¿Qué va a hacer las valijas? ¿Se va a venir y va a ir el otro? No, y tal vez está hace tanto tiempo y le preguntó un asesor ¿Quién está en Emiratos? ¿Qué sé yo? Bueno, nombra a alguien y listo. No, no, pero este embajador lo pusieron los Kirchner porque está hace 10 años. ¿Para qué sacarlo en el último momento cuando ya se viene otro gobierno? Claro, no, ¿y por qué agarra el que agarra? También. Mirá, tengo un cargo para vos para 10, 15 días. Pero para qué se lo van a sacar, decimos, es el 28 de noviembre hasta la fecha designaron 14 embajadores nuevos que ninguno va a tener tiempo y diría que se nos está escapando. Se nos está escapando, yo tampoco lo entiendo, de verdad. ¿Cómo se ha dado? ¿Cabrón? 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 Ninguno son del cuerpo diplomático. Ninguno son del cuerpo diplomático, obviamente. Entonces es rarísimo que durara 15 minutos, no igual que le quede la jubilación. No, un embajador de carrera no haría un diplomático de carrera, no haría eso y además realmente en cancillería es de uno de los lugares donde el macrismo acaba de apostar fuerte e indiscutido. Te digo, adentro de cancillería, gente de la cámpora que trabaja en cancillería, gente que trabaja bien dentro de lo que es la cámpora en cancillería y gente del kirchnerismo, todos reconocen que la nueva canciller es indiscutible. Llegaba hoy. Exactamente, Sara Malcorra. Entonces, me parece raro todo esto porque realmente viene en cancillería una profesionalización muy grande, viene otra impronta en cancillería que en todo este tiempo las relaciones internacionales viste que se manejaron de una manera particular, las manejaban o planificación con los temas de infraestructura que se manejaban directamente con Venezuela, o sea, fue raro la dinámica. o economía. Con este tema de las marchas que están convocadas para el 10 de diciembre, ¿qué pensás que va a pasar con eso? Yo, a lo mejor es un acto de fe que tengo, pero creo que Cristina realmente quiere que el traspaso como mínimo se dé en condición. Ella viste que dijo el día que fue a votar, dijo, yo estoy orgullosa de que entrego un país en paz. Ella insistió mucho con la paz social y con todo lo relacionado con eso. A mí me entiendo que todo lo que tiene que ver con los actos públicos de apoyo a Cristina, de despedida, lo que fuere, tienen una bajada de línea que se pueden dar tranquilamente o se pueden desmadrar. Eso es así. Yo creo, de verdad, que la bajada de línea desde arriba va a ser que sean tranquilos, que sean actos de despedida. A lo mejor es un acto mío de fe, pero creo que va a ser así porque a nadie... ¿Crees que puede haber una publicidad de público? Digamos, de ver a quién lleva más porque, vamos a decir la verdad, el domingo de las elecciones, el 22 de noviembre, claramente, yo creo que salió menos gente a la calle porque las primeras imágenes empezaron a surgir seis y media, siete, era la Plaza de Mayo, se veía el Cuervo de la Roca así como de barricada. Está bien, estaban a dos cuadras del hotel donde estaba Scioli, pero en la primera vuelta no lo habían acompañado a Scioli, digamos. Estaban ahí en la calle y ocupando la Plaza de Mayo y después se cierran, se los veía llorando a muchos jóvenes que tal vez sienten que este país pierde una oportunidad gigante. Pero al margen de eso, había un resultado, que era el resultado de la gente que sí quería festejar y que creo que se autocensuró el festejo. Sí, también tiene una impronta distinta, me parece, como el Cambiemos y el Macrismo tiene una impronta de militancia que no es la misma que la del kirchnerismo, que es más callejera, que es más de hacer actos públicos, ellos tienen otro modo que no es ni mejor ni peor y que por ahí el kirchnerismo implica mucho... Luciana, vos tenés las marchas del 2012, el 13S, fueron multitudinarias de gente que estaba muy en contra de este gobierno. Hay un montón de gente que más allá de ser macrista o no macrista tiene ganas de festejar el nuevo gobierno democrático. Entonces, me parece que hay mucha gente que tiene ganas de salir a la calle a festejar, a compartir con sus hijos. Esto, como vos decías antes, es una fiesta de la democracia. Yo creo que eso tiene que pasar el 10 de diciembre y aspiro que pase y que esté bien. Me parece que, no sé, si se genera esta cosa de temor, de generar temor a que la gente salga a festejar. Es tremendo. Sería tremendo, me parecería gravísimo. Vos sabés que hay muchísima gente que está viniendo de Córdoba. Se vienen todos para el 10 para este momento histórico. Cantidad de gente de Córdoba que está organizada para venir. Pero ¿sabés dónde se terminaba? Se terminaba la reunión que tuvieron Cristina y Macri con la foto. Digo, va a empezar a bajar otra impronta, digamos. Yo espero como vos que eso que vos decís que sentís que va a pasar sea lo que efectivamente va a pasar. Así nos dejamos un poco de mirar tanto al River Boca, el blanco negro que se instaló en el último tiempo y nos dedicamos a ser un país de punta a punta. Soy a la queaca, todos los argentinos y estar más pensando si gana la despedida de Cristina. Te parece, viste, como una guerra de barras. Le ganamos el cántico de la cancha. ¿No es histórico un poco el River Boca que muchas veces se habla? Recuerdo en el 83 el Luder Alfonsín. Nunca, No, perdón. El Luder Alfonsín ardía la calle. No. Y Arminio Iglesias hizo una foto. Una fiesta de la democracia el día que asumió Raúl Alfonsín. Y yo hice, te juro, de cronista de todos los traspasos que fueron bastante complicados. Yo también. Te juro por Dios que no recuerdo que en la previa estemos mirando quién va a ocupar la plaza, quién va a ir, quién no va a ir. Ni quién va a ocupar las gradas ni nada. No, y también hay una realidad. La palabra que más se escuchó mencionar en este último tiempo fue gobernabilidad, ¿no? Poner en duda si iba a poder gobernar este Maki o si le iban a poner muchos palos en la rueda. ¿Qué crees que va a pasar con respecto a eso? ¿Crees que el gobierno le va a tratar de complicar la cancha? Hoy, hoy, por eso digo que viste que todo cambia. Hoy me parece que sí, que un poco la disposición, la bajada de línea es tratar de complicar, es de que se queden todos los que tengan cargo hasta más allá del 10 de diciembre que se queden. Cuando te digo esto te hablo de obviamente Sabatella, Banoli, todo, la postura de la bajada de línea de la presidenta está siendo esa. Yo creo que eso es lo que enoja a la gente, ¿no? Porque, ¿cuál es el sentido? ¿Qué suma? Pero yo quiero ir al rote y decir, Luciana, yo he escuchado una nota. Lo que están diciendo que hay una bajada de línea de la presidenta para que nadie se mueva a su puesto. No, nadie que tenga un puesto que puede continuar. Pero, digamos, esto va desde los, digamos, desde la gente tan importante como Banoli, o como el presidente del sistema de medios públicos, hasta como los K que están trabajando en estos medios públicos. Por ejemplo, en Radio Nacional hay una orden, bueno, no una orden de Cristina, pero también que la están avalando muchas estrellas K contratadas que no se van a ir. Y el 11 de diciembre piensan estaquearse y atornillarse en los micrófonos para no moverse. Y están tratando de arengar a los operadores. Y los operadores le dicen, no, si ustedes no nos apoyaron cuando nosotros hacíamos un paro para pedir un mayor reclamo salarial. Sí, bueno, pero eso es algo que tiene un tiempo corto. Primero depende de la dignidad de cada uno. Es que ahí la primera que no se quiere ir es María Suárez. Pero la diferencia para mí es el rol Muchos a Scioli lo daban como retirado político yéndose de vacaciones largas y Scioli ha jugado fuerte todos estos días intentando juntar gobernadores dando muchas notas en la cual lo que dice es que va a haber una foto con Mauricio Macri el 11 de diciembre lo cual me parece muy sano. Yo estoy viendo, no están saliendo al aire que les estoy diciendo que las pongan. Estoy viendo detrás de Luciana están saliendo todas las fotos de lo que fueron todos los traspasos y momentos que quedan en nuestra memoria y que vale la pena recordar esos fueron esa es la sensación mirá la postura de Luciana Ay no sé Mariana Zapoto ¿Quién? De Freddy Villarreal Mirá la cara de Néstor que viene recibiendo el mando es un momento importante tiene que quedar registro de eso son fotos históricas vale la pena recordarlas mirá ese momento en el que recibía a Cristina Lo decíamos ayer mirá que Alfonsín tuvo que entregar anticipadamente el poder siempre sospechó de ese presidente electo que era Menem de que le había jugado en contra con un golpe de estado económico en los Estados Unidos y aún así guardó las formas Alfonsín con un país que estaba prendido a fuego con hiperinflación te marcaban las galletitas mientras las agarraba de la góndola era un país prendido a fuego Alfonso le prendieron fuego porque le quemaron el plan austral en el viejo ámbito financiero y ahí recién veíamos ¿no? la de Alfonsín y Menem ahí está ahora podés esa foto y estamos dudando de la foto dentro de cinco días no sé por qué yo ahí recién de verdad yo cuando venía para acá venía hablando con uno de los que está organizando directamente todo el tema del traspaso en Cambiemos y me dice a esta hora capaz que en serio se va solo vos me estás hablando en serio me dice capaz que agarramos el auto y hacemos la caravana solo hasta la Casa Rosada qué simbólico o pueden ir caminando perdón y si es una manera de generar agenda periodística de lo que tenemos claro es que Cristina Fernández de Kirchner ha sabido instalarse en un lugar omnipresente en la agenda periodística y todos empezamos a dudar de que no se vaya a hacer y después se da no se va a reunir con Macri yo creo que al final del camino se va a organizar pero a lo mejor yo siempre soy muy optimista preocupate por un país por qué van a titular los medios al otro día ha tenido tal obsesión este gobierno con los medios con dominar la agenda con que se hable de lo que ellos quieren y no con lo que tendría que ser natural digo es una oportunidad para que Cristina se vaya de otra manera arrancó mal digamos de que se enteró que Macri es el presidente electo de los argentinos no arrancó bien todavía estamos a tiempo no va 50% de esta corta transición a ver si estamos a la altura de las circunstancias lo pedimos como argentinos creo que todos ¿no? absolutamente hay un último momento tiene que ver con el vicepresidente que dicho sea de paso me pregunto qué rol va a tener en este momento del traspaso ¿estará ahí presente en el momento del traspaso o estará oculto? lo cierto es que lo han citado a declarar por la causa de dádivas esto es de último momento y lo tenemos a Martín Candaraz con información desde la redacción adelante Martín exactamente Mariana como bien vos decías acaban esto salió recién el juez Norberto Charvide acaba de citar a declarar para el 15 de diciembre es decir cinco días después de que deje de ser vicepresidente de la nación a Amado Boudou por la causa de dádivas recordamos brevemente de qué se trata esta causa se lo acusa al vicepresidente de la nación de haber viajado dos veces a Necochea una en avión y otra en helicóptero y se lo acusa de haber hecho ese viaje en el año 2011 en medio de la campaña presidencial que luego consagró a Cristina Kirchner como nuevamente presidenta de la nación y que esos viajes se lo pagó un contratista del estado es decir que esos viajes tanto el que realizó en avión como en helicóptero a la ciudad de Necochea para la apertura de la temporada de verano fueron pagados por un contratista del estado y eso se presume que fueron dádivas por eso el juez Norberto Yarbide repetimos esto salió recién acaba de llamar a declarar para el 15 de diciembre cinco días después de que deje el cargo vicepresidente a Amado Boudou a declaración indagatoria que bárbaro Mecha tenés más información si bueno recordemos que la persona que le pagaba estos viajes en helicóptero que parece que fueron muchos después la causa quedó con un viaje pero fueron muchos primero no se sabe si él se los regaló realmente le regalaba los viajes como dádivas o si se ponía plata de lances para pagar estos viajes igualmente de las dos formas son irregulares y segundo este empresario el cual le pagaba los viajes a Boudou era un contratista del estado y tenía los casinos de Río Grande o sea había toda una vinculación con el kirchnerismo y después según me contaron gente que lo conoce comenzó a comprarse varios aviones tuvo digamos una vida muy fructífera al lado de otros empresarios del rubro aéreo que estaban todos fundidos ahora bueno por lo menos son un par de vuelos dos vuelos en el cochea de todas las causas que puede tener Boudou no parece un chiste no no lo que pasa es que te digo una cosa de acá a dentro de 15 días vamos a tener novedades de Boudou todos los días ya les aviso ya les aviso que mañana va a haber dos novedades más de Boudou todos los días va a haber novedades se había cerrado la persiana en Comodoro Pi hasta después de las elecciones esperaron una semana porque era demasiado brusco hacer o llamar a indagatoria a Boudou después de haber perdido las elecciones pero porque estaba todo ya redactado y a partir de hoy comenzaron los llamados a indagatorias y por ejemplo el tema de la elevación a juicio por la causa Chicone que le acaba de elevar a juicio el hijo el juez Lijo bueno le pregunta al fiscal si está de acuerdo con que se eleve a juicio pero va a haber un montón de novedades respecto a Boudou y vamos a ver si algún juez pone el gancho y le prohíbe salir al país a Boudou porque recordemos que el fiscal Rívolo pidió al juez Ollarbide que le impida salir del país a Boudou pero Ollarbide todavía no ha respondido y mañana y pasado podría haber nuevos fiscales que pidan a jueces una medida similar y hay que ver si los jueces le prohíben o no pregunta si tiene si realmente un juez en las próximas horas le prohíbe la salida del país a Boudou después del 10 de diciembre Boudou ¿volverá de Francia o se irá directo a México? Ay Mercedes pregunta ¿Por qué México? Pero la mexicana se vino para acá No, me refiero La novia se viene para vivir para acá Él está en Francia En la cumbre de cambio climático Si algún juez se anima creo que sí lo van a hacer hay uno que sé que lo va a hacer prohibirle la salida del país después del 10 de diciembre ¿Boudou vuelve o no vuelve? No sabemos ¿Le habría prohibido la salida del país? No, Rívolo pidió pidió que le prohíben la salida al país pero Ollar Bide es el que debe responder Ollar Bide se había ido justo en esos días se había ido ocho días a Roma volvió el domingo y en estas horas está resolviendo todo esto Es una persona demasiado conocida como para andar prófugo por la vida No se me ocurre que un tipo con una cara conocida o un tipo que no sé que ha tenido una carrera No le conviene si le prohíben la salida del país volverá y no volverá a salir porque no le conviene por situación judicial Es para celebrar digo que la justicia actúe rápida prestamente y no como con cabal y menos cabal y menos que tardaron 20 años Pero si con esto van a tratar van a tardar 20 años también Hoy salió el caso de sobresueldo después de 20 años porque en nuestra justicia siempre hay una forma de apelar y se va alargando todo Tenemos que no Tenemos una de las cuentas pendientes me parece de parte de nuestra justicia acelerar los tiempos ¿Cómo crees que va a ser la relación del próximo gobierno con la justicia? ¿Qué opinas del ministro Garabano? El nuevo ministro designado No, él es una persona de muy buena reputación El tema siempre históricamente en la justicia no es quién es el ministro de justicia sino quién es lo que se llama lo que hacemos como europeo judicial es el operador en la justicia porque todos los gobiernos Mercedes lo sabe también muy bien tienen una persona que es el que si querés tiene las charlas más incómodas con los jueces o los fiscales con las cosas que por ahí no se habla no son tanto de política judicial En el caso de Macri la persona que hasta este momento muestra una influencia muy grande de hecho no sé si se fijaron que Carrió está muy enojada y empezó a criticar un poco porque dijo está Angelici el presidente de Boca muy metido en el tema judicial Angelici además tiene relación con el juego con los bingos entonces Carrió ya salió a decir eso y se ve en esto que Angelici es una persona que viene teniendo buenos vínculos con muchos de los jueces federales y aparentemente ahora es un poco el que está haciendo ese trabajo de operador de todas maneras todavía está muy por verse cómo va a ser la relación esto recién empieza y naturalmente hay un tema que es el que le preocupa a Cristina Kirchner que es el que hay que ver como sigue que para mí eso también va a mostrar mucho el pulso del poder judicial que eso te sur digamos cómo va a seguir esa causa que es la que de verdad le preocupa a Cristina Kirchner digamos por sobre todas las cosas y todas las vinculadas con AMIA o con lo de Nisman pero la OTESUR le preocupa personalmente y esa si querés estoy segura que es un poco la moneda de negociación más grande que va a tratar de solucionar la presidenta antes de dejar el poder y cuando lo deje también les entrego a Vudú y quiero zafar de OTESUR en OTESUR va a haber novedades antes del fin de semana de Vudú de OTESUR también y la semana que viene va a haber el jueves este jueves va a haber novedades también sobre la causa de las escuchas de Macri las supuestas escuchas ilegales porque el fiscal dilelo este jueves antes que asuma a Macri quiere resolver si eleva el juicio oral o lo sobresegue después que bueno la Cámara Federal si acuerdan la Cámara Federal que es la sala 1 que es la sala K había resuelto no sobreseer a Macri y ahí hay que ver para el futuro dos jueces de la Cámara Federal sobre todo uno del juez Freiler que tiene una investigación por enriquecimiento ilícito por una cantidad de propiedades impresionantes que se compró acá y en la costa y hasta la mansión frente a la quinta presidencial y hay que ver qué pasa con ese juez porque realmente no está en condiciones de ser camarita y menos de resolver las cosas más importantes del país y antes de que llegue Navidad también está la decisión de la justicia de la tragedia de once como algo muy importante ahí va a haber sentencia antes y eso va a ser muy importante y va a haber novedades donde hay varios personajes del gobierno sentados en el banquillo el gobierno solo acusa a Córdoba al motorman Sí, el gobierno y también y también Cirigliano Estos días están hablando los abogados de Cirigliano y los abogados de Jaime o sea hasta cuando terminen de hablar los abogados de todos los imputados recién va a salir la sentencia y todos los abogados dicen lo mismo todos los abogados dicen que el único culpable es el maquinista Córdoba Sí, a mí me preocupa un poco que estamos muy justos con las fechas sobre la feria judicial cuando hablás del 20 entre el 20 de diciembre Navidad los ferios de Navidad Año Nuevo estamos como Pero como DROPIS especializa en que te sacan antes de Navidad también es un poco como los cambios de mando El 23 a la tarde te juro que tenés que ir a pasear ¿Cuándo arranca la feria? En Navidad el 24 ya no se trabaja Teóricamente Y en general va derecho La feria oficialmente arranca en enero Pero con las fiestas Le pegan todo No queda nada Tenés esos dos tres días entre Navidad y Año Nuevo que a veces salen cosas que siempre es como los días en que parece que no pasa nada pero tenés que ir porque en realidad a veces pasan las cosas más Más importante De hecho Ollarbide cerró justo antes de Navidad la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner Ahora Ollarbide sobrevive a todo Bueno, vamos a ver qué pasa el 10 de diciembre Uno recuerda perdón Mercedes uno recuerda hacia atrás tantos gobiernos que se sintieron en un principio incomodados por él y luego llegaron a un buen trato Siempre hace lo mismo Luego vuelve a incomodar y luego vuelve a un buen trato Y vuelve a usar al que ya pierde poder a ese lo crucifica Hay dos opciones Cuando asumió Kirchner y hace los cambios en la Corte Suprema se decía que iba por los jueces federales la servilleta de Corach algo que finalmente Lo intentó Belis y así le fue Y después quedó en la nada cuando pasaron a tener otra interpretación de cómo podían actuar esos juegos Ahí lo importante es ver qué va a pasar por el Consejo de la Magistratura porque se va a cambiar la composición y una de las versiones que no está confirmada pero hay una versión que el presidente del Consejo de la Magistratura enviado por el gobierno podría ser el senador Sima de Villa Entonces, si es Sima de Villa hizo una investigación muy profunda sobre el caso del anillo de Ollarbide O sea, no le veo buen futuro si Sima de Villa vuelve al Consejo de la Magistratura Pero estamos hablando de causas que tienen años Ollarbide podría pedir una jubilación Ollarbide podría pedir jubilarse Perdón, de Sanz en la Corte Suprema de Justicia eso se confirmó todavía no como una posibilidad para que no se vaya no se desencuadre en las filas de cambios No, no va a razonar Igual es importante yo creo que el tema de la Corte es uno de los que va a pesar ¿Y cuánto tiempo pesa que se puede resolver eso? ¿Cuándo van a tener nombres para poner? Todo indica que van a un poco porque naturalmente hay que negociar y está bien que sea así porque negociar es una palabra que suena muy feo pero sí, digamos consensuar digamos que suena mejor Algunos probos de cada lado Tienen que consensuar para que haya gobernabilidad y en este caso es lo que se supone igual todo es lo que se supone es que van a consensuar uno cada uno digamos un candidato Tendría que ser relativamente rápido porque FAI se va en estos días y yéndose FAI ya queda muy vaciada la Corte y quedan tres personas tres personas tres personas manejando la verdad que es con todos los problemas que hay No quedan 20 días Bueno, 20 días pero tienen que elegir los reemplazos No, pero el reemplazo llega muchísimo un proceso va a ser largo Por eso, va a ser largo y tienen que ir al Congreso No es fácil Pero después hay un montón de causas Estas causas que salieron ahora que reparten distinto el dinero con las provincias ¿Llega a haber algún tipo de apelación? ¿O se pide algo? No, una apelación digamos, ahí ya está la sentencia Ah, no, ahí está la sentencia de... Bueno No, no, pero nada ellos dicen que pueden igual resolver que no es lo ideal pero que pueden resolver porque son tres que no se refrie ninguno porque ya está... Bueno, el vacío no dijo que iba a presentar a sus candidatos ¿No? ¿Cuáles son los nombres que suenan? Lo que pasa es que ahora está todo... Se está viendo mucho porque están completando con cargos Toda la gente está yendo a los cargos Entonces todavía no está... La verdad es que no quiero arriesgar un nombre porque cambian muchísimo las opciones de lo que ellos podrían estar mandando a la Corte Suprema Pero para... Ahí tenemos un tema que también es de buena voluntad pensar que van a consensuar porque el kirchnerismo en el Senado tiene una mayoría muy cómoda Ahora, igual está el otro problema que no me acuerdo quién lo dijo antes que es esto de que los gobernadores y Scioli ya no son necesariamente el kirchnerismo Que no están votando en esta última sesión ¿Y qué puede pasar en esta reunión que va a tener Cristina con los gobernadores? Ella está tratando de traerlos para su molino Hoy los gobernadores están en una postura de seguir mucho más el tono de la sociedad con lo que la sociedad votó y con tener una política mucho más de consenso con Macri de diálogo Que mismo Scioli se ha mostrado así Scioli está en ese grupo Por eso Ella quiere demostrar poder todo el tiempo Sí, pero bueno también el calendario es traicionero porque se termina el 10 de diciembre Fíjense lo que hay una cosa que me olvidé contarles que Cristina pidió para después del 10 de diciembre una vez que deje de ser presidenta pidió 140 policías de la federal 7 camionetas Ranger y 5 Chevrolet Prima para llevarse al sur como custodia y para que usen estos autos y me contaron hablé hoy con un jefe de la federal me contó que muchos policías que quieren asignarlos a la custodia de Cristina dentro de estos 140 policías no quieren irse y piden la baja Pero es normal esto tanta cantidad de gente Mirá, yo me acuerdo de Menem Y aparte no lo pide ella como que eso se asigna No, yo me acuerdo Ahora se lo pidió Berni Ahora está Berni Patricia Bullrich está al 11 y decidirá Yo me acuerdo que Menem pidió muchos policías y después de dejar el cargo yo me acuerdo que hablé con una persona de la custodia y me contó al final le asignaron cerca de 40 pero después con los años se lo fueron reduciendo y cada 100 Bueno, pero baja la virulencia yo lo entiendo Hay un momento donde vos podés tener más miedo recién dejas el poder y después llega un momento que ya Igual con todo respeto no creo que la presidenta Cristina Fernández hoy presidenta se deje cuidar por Patricia Bullrich Creo que contrata una empresa privada Bueno Patricia Bullrich pero vos te crees que Patricia Bullrich va a atentar contra la presidenta No, digo que ahí cometemos el error de caer en la trampa que creo que nos tendió el kirchnerismo en estos últimos años de que todo sea un conflicto No, hablo de lo que veo en la información y la nación entre ambas Es una democracia que del 83 viene interrumpida no hay antecedentes en la historia argentina digo, por qué realmente esto no es llamar a la paz y amor y a la autoayuda como muchos dicen significa ser normales aunque sea por un ratito es tanto pedir o sea, es tanto pedir una entrega de banda tranquila en paz tener un presidente normal que las cosas sean normales que el traspaso sea normal que la salida de la presidenta sea normal creo que la sociedad está pidiendo normalidad un poco un poco de normalidad que bueno es subjetiva la normalidad no, no es tan subjetiva hay cosas que para todos deberían ser de una manera por eso es interesante digo, porque la pulsada Scioli y Cristina muchos se le imaginaban con Scioli en el poder y creo que de alguna manera se está dando con Scioli afuera del poder con Scioli jugando con gobernadores que quieren ser como Urtubey que tienen proyección y quieren tener proyección en la política desde el pelo de la normalidad digo, son gobernadores necesitan administrar sus provincias sus provincias algunas con las economías regionales vienen muy deterioradas muy complicadas yo coincido con vos porque tal vez se puede llegar a entender mal hablo de lo que dijo la presidenta de la nación luego del fallecimiento de Nisman donde involucraba la cercanía de Patricia Bullrich con el ex fiscal y los llamados permanentes antes de la denuncia contra ella me referí a un plano periodístico solamente de la situación no es mi deseo que para nada ninguna situación se enturbe o se complique pero ¿cómo no iba a hablar con Patricia Bullrich? con Patricia Bullrich ya hablaba porque estaban organizando su ida al Congreso al Congreso si era la que organizaba todo Patricia Bullrich la ida al Congreso de Nisman hablo de la relación Bullrich-Cristina no hablo de mí pero ¿qué Cristina le va a liberar la zona a Patricia Bullrich? no va a querer cuidar la Cristina por favor no todos los expresidentes tienen que tener una custodia sabemos que son horarios de 8 horas se necesitan 3 policías por día porque hacen 8 horas y además naturalmente va a ser la gente de confianza que la presidenta ya tenía no creo que le vayan a ver son gente que accede muchísimo a la intimidad de los mandatarios no es tan grande el grupo de custodios que está preparado digamos profesionalizado para cuidar a los mandatarios o exmandatarios con lo cual no es que agarrás el ejército o la policía federal y mandás al cabo tanto es un grupo de gente la presidenta ya los conoce se le asignarán los que ya tiene desde antes y se verá no sé cuánta gente va a ser necesaria pero si quiere 140 hay que agregar más el número no lo entiendo eso más no quieren ir porque no quieren toda la provincia es el número raro pero bueno capaz eso es el pedido igualmente yo me acuerdo que a Menem 140 se quedó con los custodios que eran de él los custodios que eran claro que es lo normal porque sabes que hicieron no es que siguieron revistiendo digamos no es que siguieron dependiendo de la policía federal sino que pasaron a retiro y empezaron a depender de Menem la diferencia con otros presidentes es que acá la presidenta se va a otra provincia entonces hay que ver cuántos custodios aceptan el traspaso hay que irse a vivir a otro lado si pero Menem no volvió a la Rioja se fue a la Rioja al principio pero vivía prácticamente acá no estaba casi siempre en Chivarría no era un fanático de la custodia recuerdo que en algún momento hasta hace y Fernando me corregirá se iba de paseo con Ramón Hernández obviamente Ramón Hernández armado pero iba de paseo hasta Pinamar se fue en un momento sin ningún tipo de custodia atrás digo en un arriesgado y en otro momento de país otro tipo de personalidad otra forma aparte bueno supongo que habrá un montón de gente de su confianza que la ha custodido todo este tiempo que tiene mucha información que ha visto movimientos de ella que sabe cosas de su intimidad que querrá seguir teniendo cerca pero ella es muy perseguida por eso así que sabés cómo va a chequear uno a uno los 140 policías a ver quién le mandan 140 policías no tiene todo Santa Cruz 140 policías de la federal la pedido pero para que se queden no será para el traslado son turnos rotativos pero cuántas horas tienen tres turnos Cristina por qué quiere tantos policías tres turnos de 50 40 y pico de personas y todos estos autos que piden son de la flota de la federal tal vez se quiera poner una remisería pero hay muchos autos ¿dónde lo van a estacionar? es cosa que aguanta querrá custodia los hoteles calafate terreno tenés todo compilado es para llenar el hotel usemos esos hoteles alguna vez ay Dios mío Luciana ¿qué sensación tenés vos como periodista que has tenido estos últimos años mucha actividad ¿qué crees que viene? ¿vienen tiempos más tranquilos con respecto a las novedades políticas más allá de lo que va a ser los primeros meses que obviamente va a haber mucha novedad pero después digo nosotros lo hablábamos con Diego que decía que bueno desde que él prácticamente tiene uso de razón ha vivido en el kirchnerismo y entonces vive en el conflicto claro y en la intensidad y ha decidido dedicarse está de vacaciones le mandamos un beso ha decidido dedicarse al periodismo en medio de este clima ¿qué es lo que viene? yo creo que va a cambiar el modo creo que se va a parecer más a lo que pasó por ejemplo con el gobierno de la ciudad el tipo para los periodistas para el trabajo de los periodistas que son muy egoístas si querés es como más simple más llano de mayor accesibilidad nosotros yo me acostumbré muchísimo a que te costara un montón hablar con alguien a que digamos es nos terminamos acostumbrándolo de repente llamar y que te atiendan es que te juro que sí no no en serio yo sabía lo que era eso después te acostumbrás al otro y ahora empezás a llamar y te atienden y decís hablan todos que de vuelta es lo normal así debería ser es que así fue siempre sí, sí por eso pero fuimos perdiendo porque es mucho tiempo también entonces hay cosas que te olvidás es que no te acordás como era este laburo antes incluso yo creo que las redes sociales también juegan su parte no es sobre el kirchnerismo digamos porque vos venís decís lo que decís acá frente a un micrófono abrís las redes sociales y tenés 500 mensajes los que están en la vereda de enfrente y te dicen eh pero vos funciona la mañeta esto lo otro la verdad si esto se termina va a ser raro no creo que sea de un día para otro para mí como mucho será un fade out como las canciones que baja el volumen de a poquito porque a ver el rol del periodismo tiene que ser cuestionar al poder está bien eso de alguna manera tiene que ser la mirada objetiva que esté incomodando y haciendo las preguntas que hay que hacer es como incomodar no tenemos que ser como serviciales a ver porque es propaganda ni tampoco ser contrarios en todo sino ser críticos de lo que realmente hay que criticar pero siempre hay a una goberna a ver hay unos 120 días que se le dan en todos los países a los presidentes recién asumidos hasta los opositores que vienen de perder por poco digo esa cuota de normalidad es decir a ver bueno arranquemos y después vemos vamos viendo como se van acomodando las fichas pero esto de que te discuto hasta el último minuto de poder hasta en el más mínimo detalle eso se va a ir diluyendo en el verano yo creo que eso va a cambiar esa sensación que tenemos ahora como de conflictividad por todo a lo largo del verano se va a ir diluyendo si querés la mayor incógnita es esta de la economía digamos cómo atraviesa el nuevo gobierno el impacto de las medidas económicas si eso se atraviesa yo creo que va a tener va a ser como una gestión distinta vamos a experimentar un modelo distinto de gestión con otro tono con otros modales de hecho la ley de acceso a la información pública ya dijeron que la van a mandar que es algo muy importante para este tipo de cosas que hablamos de sentir que las cosas se hacen de un modo más correcto más apegado a las normas y después lo otro que es un tema que hay que ver que me parece que van a avanzar por ahí es el tema de la corrupción de denunciar los actos de corrupción de este gobierno están promoviendo una ley del arrepentido que lo que busca es que haya arrepentido como en Brasil vieron con el caso del petrolao bueno están intentando desde el macrismo de hecho Laura Alonso que es la que va a presidir la oficina anticorrupción ya viene hablando de eso que es esto de los arrepentidos tengan un marco legal y que no pase como pontacuarto que fue el único arrepentido de la historia política argentina y donde después casi termina procesado y procesado él y el juez no, pero eso no condenado está él y el juez y también habló del tema de controlar que no haya corrupción en el propio gobierno de ver de qué manera también se puede esto fiscalizar habló de un fideicomiso de ponerse no, bueno eso también es muy importante es lo mismo que en Estados Unidos que es un fideicomiso ciego se llama ¿de qué se trata eso? que es que él toma todo su patrimonio lo que él tiene declarado hasta hoy hasta hoy es como si vos pones hoy el patrimonio y lo pones en un fideicomiso ciego que lo administra una persona designada para tal fin y en teoría el presidente no tiene intervención sobre eso digamos lo que esa persona hace es garantizar que no pierda valor el patrimonio de él en el momento de asumir pero lo que eso evita es esto que pasó estos saltos patrimoniales que han tenido en Argentina sobre todo en el kirchnerismo y el gobierno de Menem ¿y quién pone esa persona? ¿la pone directamente el futuro presidente? se supone que es una es una persona como autónoma pero sí obviamente no es que es un funcionario lo digo desde la positiva digo si yo soy erigido presidente no me gusta que alguien maneje sin mi decisión operaciones o inversiones en bolsa que tal vez pueden perjudicarme no bueno por eso es alguien designado para ese fin pero eso la verdad es muy complejo cuando hay todos hay muchos funcionarios y políticos que tienen participación en sociedades anónimas pero en otros países del mundo lo hacen ¿está bien? es un instrumento si es un instrumento para que de alguna manera el presidente pueda estar observado está bien para que tome distancia pero es muy difícil ayer salió la nota de cómo se habían enriquecido en este gobierno los ministros inclusive la presidenta y realmente los números son impresionantes estamos de acuerdo que muchas sociedades anónimas que participan que tienen participación distintos funcionarios de la nación y todo y de la provincia y de la capital son sociedades anónimas donde vos tenés una parte es muy difícil que el que entre tuyo pueda decidir si tenés que estar ajeno a los negocios para vos no generar negocios no, no, porque tienen la elaboración de ese fideicomiso está súper bien especificada en Estados Unidos donde se hace se puede hacer y se puede hacer bien vamos a ver si se hace bien o no yo creo que lo importante es nosotros no sabemos si va a haber cuánta va a haber o no va a haber corrupción en el gobierno que empieza lo que me parece importante es que lo que ellos están planteando son normas para que no haya que ayuden al control entonces vos si vos tenés una norma bueno tenés de dónde agarrarte más allá de las leyes que están vigentes pero digo esto de que haya la ley de arrepentido promueve que alguien pueda estar contenido por un sistema legal si puede contar las licitaciones que casi todo sea por licitación pública eso también rompe y generalmente a veces en inicio se hacen de los procesos y después se terminan haciendo un montón de cosas de compras directas que son claro de hecho el maquinismo en la ciudad de Buenos Aires ha tenido mucha contratación directa o en realidad elevó mucho el tope para poder hacer contratación directa lo que digo es esto me parece que lo importante no podemos hacer futurismo sobre si van a hacer corrupción o no corrupción esperemos que no obviamente todos esperamos eso pero si ellos promueven leyes que sean un buen marco para controlar y que los organismos de control funcionen que es lo que es más difícil que suceda en Argentina en general y en estos últimos años en particular me parece que eso es lo que queda lo que está bien y lo que va a quedar para próximos gobiernos acá Macri dijo el otro día que le hicimos decir en realidad funcionario que roba funcionario que lo echa que lo echa y quedó grabado bueno él lo dijo en la primera entrevista que dio después de ser electo dijo que iba a ser implacable fue la palabra que se utilizó con la corrupción tolerancia cero a la corrupción ojalá sea así gracias Luciana un placer tenerte un beso muy grande porque tenés hijos fíjame hace poquito tengo una chiquita ¿de cuánto tenés la 8 meses Jacinta y Vito 4 así que estás a full bueno un besito para tus niños gracias Luciana Geuna te presentamos los nuevos smartphones TCL Smartphones con todo lo que necesitas TCL Smartphones para Smart Mapping mira Nuevo Smartphone TCL TCL Smartphones para Smart People muchas gracias TCL está buenísimo bueno vamos a meternos un poquito más vuelta a la página dejamos la política por un rato vamos a alivianarnos y vamos a hablar de Bailando que ya está llegando a su fin también en el próximo mandato 20 días quedan en 20 días termina este certamen que ha dado que hablar todo el año y tenemos ya 6 duplas que están en el duelo y de las cuales una va a quedar afuera una se va esta noche y el viernes se va otra y el viernes ahora empiezan a irse ahora sí rajan, rajan de a uno y porque bailan muy pocas parejas estaba pensando Mariana que en este Bailando tampoco va a haber transición porque el bicho de Anitta que ganaron no le van a poder entregar el trofeo al ganador no se puede apuntar claro es verdad ayer Fernando Dente y Lourdes Sánchez fueron uno de los que bailaron ¿qué le pasó? ¿se cayó? casi se mata en un momento vas a ver en un truco que pasa por arriba casi aterriza peligroso pero zafosa fue porque es buena bailarina obvio pero bueno eso no la hizo zafar de estar en el duelo no, fueron casi todos los que quedaron afuera fueron Campi Campi quedó fuera del duelo y Fede y Fede Val y Fede Val los demás todos a duelo tenemos el tape entonces para ver el baile de Fernando Dente y Lourdes Sánchez pero no alcanzó con esto para no quedar sentenciados miren se viene Lourdes Sánchez Fernando Dente el anteúltimo K-Pop Música Maízero ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Fuerzo! Lourdes Sánchez Lourdes Sánchez Lourdes Sánchez Lourdes Sánchez ¿Sabés la letra? Lourdes Sánchez Señores y cuando me ganas de aplaudir no me pongo de pie no me pongo de pie no me pongo de pie me quedo sentada pero grito levanto la mano y le pongo un señores Sánchez Lourdes Sánchez me encantó la versión que hicieron me encantó porque vieron que el video es re loco muy loco y ustedes lo llevaron a otro lugar pero perfecta la adaptación negro hoy trabajamos en este ritmo con Denise José de la Roche que felicitaciones en el street pop también con el negro y con el reggaetón y es una grosa muy bueno lo que han adaptado me encantó muchísimas gracias señores el voto es un 9 bueno no me gustó a mí demasiado lo que vi no le gustó no me gustó Lourdes vos siempre llevas la batuta de este grupo y hoy te vi como media dispersa inclusive casi te caes ahí en el truco o sea ¿estás mal? ¿te sentís bien? no, no, no me siento perfecto lo Herli chicos fue lo que menos me gustó señores 5 señores 32 puntos ah Luca apareció 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 no apareció no apareció sí apareció muy bien podemos hacer como todo un compilado con las apariciones para fin de año para fin de año ahí está vamos a ver ahí está mira como con repilín la fanática la fanática contenta Luca González nuestro productor ejecutivo que hoy está cubriendo otras funciones tengo que decir que está haciendo cosas al mismo tiempo el gladiador como lo hicimos acá bueno estábamos bien no fue una caída tan grave pensé que había sido peor la caída no, no, no no fue grave para nada a mí me encantó cuando bailaron bailaron lindo él tuvo más energía para mí que ella en este ritmo que es un ritmo muy difícil porque tienen que estar sincronizado cantaron los dos tremendo el grupo todo y el vestuario cuando es tan blanco es como pareciera no sé no entiendo mucho como que se ve mejor todo cada pierna que levantan se ve mucho más cuando es parejo se iluce mucho más ahora paren de engañar la pobre chica ¿a quién? no, me pongo en la piel de esta chica que hace siete meses está haciendo un piloto de siete minutos para un canal olvidate la va a romper la va a romper el piloto ya lo presentó en un canal la están editando Karina el problema es que no sabe las letras pero en edición zafan todas pero digo por lo pronto que lo dejen al aire siete minutos que lo pongan de una vez a mí me preocupa un poco la cara de Ferdente que me hizo como acordar a Erguiún a la hora de las devoluciones necesito decirlo pone cara de Erguiún ¿qué es cara de Erguiún? ¿cómo sería la especial? no me sale Karina tiene una semana afilada y yo sé a dónde vas ¿cuál es la cara de Erguiún? ¿cuál es la expresión? como cara como de como 3D pre-melancólico pone como cara de perrito mojado eso ¿vos también lo sentís eso? sí me da como miedo son actores son actores como que les quiere dar penita Solita también pone a veces cara de perrito mojado claro son actores es una cuestión de los artistas es muy importante saber poner la cara de perrito mojado pero en su punto justo claro no exagerar porque si le pasas un toque ya vas a hacer ¿puede decir que esa carita de perrito mojado es porque está desconforme con algo? no sé si está disconforme con algo no lo que digo es que pone esa cara que siento que le juega en contra porque ya lo venían maltratando bailó re bien igual como que no ven su avance a ella ya la maltrata pero ella está en otra quizás está cansado igual está ensayando con Nacha para su hora ahora se van a llevar está ensayando con Nacha grabando con André Dalboca y bailando con Lourdes para mí es más la cara de no poder decir lo que piensa claro que está sufriendo está reprimiendo los pensamientos vamos a decir la verdad Fernando se cree sobrecalificado para ese rol y por momentos algunas devoluciones les parecen criticables lo digo bien porque Fernando es un gran director además de actor es un gran director de actores pero por momentos Fernando y puso dos obras en la calle corrientes a su corta edad digo me parece que no llegó de casualidad a ese lugar pero es no vear la devolución del jurado pero acá no dirigen obras igual acá bailan está bien pero se comió varios 10 en un principio y no podés ofrecer el primer día decir que du Soleil después la comparsa lo roto del abasto y creer que vas a recibir un 10 igual para la mano con la gente del abasto para la mano con la gente del abasto deja de subvertir todo ya vos en el abasto te subieron a vos te afanaron en el abasto atentaron contra tu inseguida en el abasto la afajaron ahí ay tenés razón uno solo claro este bueno no sé vos decís que es una pareja con posibilidades esta bueno hasta ahora no llegaron al teléfono ya es mucho es bastante les puede tocar esta noche también ahí estamos viendo la expresión para para la expresión hacemos un congelado ahí nos mataría a todos esa es la cara de ah así que pensás eso por lo pronto tenían sabés por donde me paso lo que me estás diciendo si sabes que cuando Nacha le hablaba decía callate te metiste los dedos en el enchufe viste que Nacha tenía peinado tenían dos enemigos y una ya la liquidaron que es a Nacha ahora ya están amigos le queda vencer a Polino no Polino es invencible Polino dice que son los acomodados pero perdón Nacha no despreciaba quiero escuchar la voz de Polino ahora quiero saber que piensas pero Nacha no se lo bancaba Fernando un contrato por medio claro pero es que Nacha me parece que no le gustaba determinada actitud que quizás Fernando ha ido cambiando también no la cambió parece que un contrato de verano los amigó a los dos esta es la época del año en la que todos los que rezaban en diciembre el año pasado por estar en bailando por un sueño hoy ya no se aguantan más estar ahí quieren estar en Carlos Paz en Mar del Plata en Las Bahamas facturar exactamente dice cuando termina este bodrio es lo que piensan un montón bailando no es el bodrio que quiero ganar que quiero ganar pero quiero adelantar y que pase rápido eso piensan pero el actor también piensa lo mismo cuando está en Carlos Paz porque enero son todos amigos febrero extraño a mi perrito y en marzo odian al compañero de elenco ese es el desagradecimiento que algunas veces algunos artistas tienen y que bueno uno tiene que ser agradecido hasta el último momento porque nadie tiene nada comprado ¿quienes son las más agradecidas? Ailén Bechara y esta chica que no me hagan los nombres Celeste Muriega que baila cuando fue Celeste Muriega me diste el pie Celeste Muriega cantó bailó mejor dicho ayer junto a Joel Ledesma que parece que se nos fue de tiempo Joel estaba si lo mató el jugador se fue enojadísimo se fue enojado Joel se fue tretiando toda la noche se fue él creyó que estaba a tiempo y parece que sí pero no no estaba vamos a evaluarlo vamos a evaluar si estaba a tiempo no estaba a tiempo bailaron Celeste Muriega y Joel Ledesma y también quedaron sentenciados miren si viene atención la última pareja música maestro vamos no estaba y é ¡Gracias! 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 La verdad mucho no me gustó Más o menos No te quiero complicar la selfie No te quiero complicar la selfie Pero no es contra vos Lo que más me gustó fue Muriega, justamente Bailaste muy bien, te vi muy suelta Muy relajada con el ritmo Pero todo el resto, la verdad que... La previa, bueno Flojito, flojito Empezó muy lindo, muy colorido Y después Fue como oscilante Venía por momentos de energía Yo él no te vi cómodo en esto Te vi medio como... Un poco perdido Un poco... Fuera de tiempo a veces Vos sos más exacto Estas son danzas muy exactas No te vi en tu mejor momento con esto Estuvo bien, pero no... Guau chicos Y Joel estuviste como errático No estabas... Lo siento, es lo que vi Señores... Siete, la votación de la señora Nacha Guevara ¿Qué estoy viendo? Muy difícil la coreo Me gustó mucho, era una coreo muy apasionada Muy festiva, muy lúdica Los chicos han tenido una energía que me impresionó Igual me encantó el grupo Me encantó, me encantó Y Celeste es un tsunami Muy bien hasta ahí Pero igual voy a darles un buen puntaje Porque creo que se lo merece todo el grupo Mi puntaje para ustedes Señores... El voto de la señora Mónica ¡Sales un 9! Viendo la coreografía de las chicas Y viéndolos a ustedes No hay nada que envidiar A mi me gustó mucho ¡Los felicito! Y mucha fuerza Muy bien bailado Señores... Muy bien bailado Y Solita un 9 Comparto la gran mayoría de las cosas que dijo el jurado Celeste, estuviste genial Joel estaba fuera de música en mucho tiempo No sé si la maestra me corrige o no Estaba fuera de tiempo en varios momentos O sea que la repifiaste en esta Así que no... Hasta ahí Hasta ahí ¡Qué lástima, che! Señores, un 6.31 Lamentablemente Este es el puntaje más bajo No lo pensé ¡Upa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El K-Pop estamos charlando Sí Sí Yo tengo una teoría con respecto Por qué estaba fuera de tiempo Joel Me parece que el lector no lo ayudaba Porque bailar con un jean ajustado es muy difícil Estaba incómodo Era una calza casi Los otros lo tienen roto si te fijas Es difícil Sentarse con un jean ajustado Raro Sentarse es difícil Era difícil Se perdió 40 veces Esa estuvo impresionante igual Esa estuvo impresionante Ella... Sabes que parecía una más del grupo Ella tendría que haber hecho algo para destacarse del resto Es que ese ritmo es así, Karina Ella era como una más El ritmo es así, es grupal Ahora está cabiendo una porción Pero está bueno eso que no haya... No? Porque si es en grupo No me parece Porque con lo que le costó llegar ahí Tendría que haber hecho algo, no sé Una rosa en la cabeza Pero si hace algo, dice Tequito Una rosa en la cabeza Igual no es un género muy brillante para verlo en vivo y en directo Si en un editado Porque este género musical es la previa de lo que son los videoclips en Estados Unidos Pero en directo se ve como nada Un grupo bailando en conjunto No tiene la misma fuerza Pero se tiene que ver algo homogéneo, no? Quiero la opinión del jurado ¿Es el presidente del jurado? No, no, no No hay presidente este año, no? No hay presidente Es el de cada año Bueno, jurado honorífico lo vamos a llamar Sí Marcelo Polino ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bien, queremos tu opinión Porque bueno, vimos ayer por supuesto lo que opinabas de cada baile Pero acá ahora lo estamos revisando Sí ¿Seguís sosteniendo lo que pensabas ayer en el día después o algo digeriste distinto? No, básicamente no me gustó el de Lourdes La vi como ella como media desinflada En un momento se perdió Creo que casi se cae de un truco Ella siempre es muy determinada a la hora de hacer la coreografía Y respecto a lo que hablaban recién Ayer Joel Edema no pegó una Estaba como fuera de música Estaba perdido Muy difícil No sé si perdido Estaba como bailando fuera de música Y eso entorpecía y hacía que se vea feo Básicamente Es verdad que en otros bailes ha tenido una mejor performance Ayer a mí me parecía que estaba incómodo con la ropa ¿Quiénes son, crees, los que tienen más posibilidades de llegar a la final, Marcelo? Eso nunca se sabe, viste, porque el público elige Generalmente el público elige más al hijo de la lágrima siempre, viste Pero recién hablábamos Quiero tu opinión sobre esto Recién hablábamos de la cara de Fernando Dente Cuando recibe las devoluciones Que según Karina y Abicola aquí dice que Está poniendo cara de carnero degollado Como que pone cara de pobrecito ¿Vos lo sentís eso también? Sí, es como cuando Inclusive cuando vamos del camarín con Nacha caminando Él se acerca Me dice Ay, mi villano favorito Y como que quiere agradar todo el tiempo Haciendo lobby Como si eso le sumara algo, pobre Tengo una autoestima baja, qué sé yo No sé Marcelo y sentís ¿Qué sentís cuando alguien te viene así a adorar la pila? ¿Te gusta? A vos no se te conquista No, a mí generalmente El adulador no me cabe Alá, Marcelo Vos decís que son los acomodados de este certamen Lo dijiste varias veces Absolutamente ¿Por qué? Y bueno, de hecho lo hemos visto Viste que desde el primer día Te canta Te lleva los muñecos Te cantan los grandes musicales Cantan el tema de la novela de Solita Silveira Y con otro participante no ha pasado Por ejemplo, el bailarín que tenía Barbie Vélez Nacho Pérez Cortés Sí Tiene una presencia en el teatro Que no la tiene Fernando Dente Y al pibe no le hicieron cantar ni el himno nacional Nada No, pará Seamos justos también, Marcelo Porque ella, Lourdes, es la novia de un productor Entonces, con el mismo criterio Digo, también ella puede ser preferida por eso Bueno, pero... Claro, por eso Es como que la pareja es favorita De hecho, ella era soñadora Y ella lo eligió a Dente Y eligió el coreógrafo Ah, eligió todo Bueno, pero está bien No, pero... Aparte, perdón Ella es súper talentosa Nadie va a discutir el talento de Lourdes Ante Estamos de acuerdo, ¿no? Por supuesto El talento de ninguno de los dos Pero bueno, Laurita Fernández, por ejemplo Que no vea a Jope No pudo elegir a Fede Valencia Es más sencilla Los otros participantes no pueden elegir Ni las medias Can Can Mucho menos el tema musical Y creo que ella eligió En dos oportunidades el tema musical Hay como un desarreglo Ahora, Marcelo Vos sentís que en esta instancia Del certamen Yo recién lo dije Muchos participantes Ya no tienen más ganas de estar ahí Digo, están pensando en el futuro En lo que van a facturar Y ya no quieren ir cerrando esta etapa No, vos sabés que me parece A diferencia de otros años Esta vez Todos tienen hambre de ganar Viste, el año pasado Habían como tirado la toalla No se acuerdan Que Marcelo un día habló Con él En el vivo No, este año me parece Que todos quieren ganar Quieren llegar ¿Y quién es el más hambriento? Perdón, de todas estas parejas ¿Cuál es la pareja más hambrienta? Yo creo que Ailén Viste que Ailén Bailando de Ailén Se llamó Hago lo que sea Pero pobre Es querible Amélica Se llamó Pero está bueno Está bueno que Que haya Chicos, estaba atrás de Guido Con una cajita de antiemorroidal Sacudiendo Es una imagen muy fuerte Bueno, algo es que viví El programa de Pavlovsky Veía la más buscada La chica del momento O sea, miren Miren seis meses atrás Medio año solamente Que tal Eso es lo que hace el bailando Con las personas Claro Y ella lo aprovechó muy bien De hecho, ha progresado Porque es muy limitada Ella también A la hora del baile Claro Y mostró progresos Lo de Ergun Lo de Ergun Que la haya maltratado Entre comillas Y haya dicho que no ganó Es por eso te digo Es como Viste que el general Televidente argentino Que es el único Que conozco en profundidad Apoya a las víctimas siempre O sea Y qué onda Ergun Qué pensás Que la gente lo ve como una víctima En este momento A mí me parece que se le cayó la careta Viste Todo lo que venía Diciendo con la lengua No lo pudo sostener con la actitud Viste Entonces Me parece que descarriló mal En el último momento Y dejó A la vista El Ergun real Viste Un tipo que neungunea A una mujer que le ganó Que dice que hay campañas Que amenaza Como un chico de irse Qué sé yo Me parece como Igual no se va nadie Viste Marcelo Se abrochan enseguida Al cinturón del éxito Que es Ideas del Sur Y ahora El subproducto del teatro Digo, nadie se va Bueno, pero también Digamos algo Es la primera vez Que tiene la posibilidad De ser primera figura Porque él siempre fue actor De reparto Sí, fue así No, no, no Fue árbol 12 En un infantil En Francia Tenés papel Yendo para atrás En el currículo Bueno, en el teatro Va a ser reparto también Porque la estrella solita Pedro, Freddy Bueno, está bien Pero son obras esas Donde hay muchas figuras Digamos, muchos famosos Muchas, no sé Y seguramente va a estar muy bien Que va a ser divertida la obra Y va a sumar Pero aparte con Chicos, digamos Que recordémosle a la gente Que es el que más ganó De todos los participantes Eso sí Sueldos en dólares Bueno, venía de Turquía No venía de acá Bueno, está bien Igual le faltaron mucho dinero Bueno, cuando vino acá Las primeras veces Ergun decía que quería hacer Shakespeare No, Marciano Consolita En Carlos Paz Se ve que fue cambiando Claro No es lo mismo Bueno, no se presentó En San Martín Por ahí para el año que viene Están en San Martín Por qué no Todo puede ser Todo puede ser Pero escúchame una cosa Vos tenés un favorito internamente Decís No, no, no La verdad que no Yo todos los años Cuando termino bailando Me levanto, le doy la mano que ganó Me voy a mi casa Hasta que me vuelvan a llamar Genio, genio, genio No tengo compañía No salgo con nadie de la productora No tengo que beneficiar a nadie Cobro lo mismo Gane uno, gane otro Y me voy a mi casa Ahora, ¿y vos no sentís que entonces Un poco el jurado tiene que equilibrar Estos favoritismos que tienen algunos A la hora de puntuar? Si vos le tenés que poner puntaje A una bailarina o a una pareja Que eligió la canción Que elige el bailarín Que tiene como otros beneficios ¿No tendría que exigirle más? Sí, eso es muy particular Cada uno va evaluando lo que ve Y qué sé yo No es en el momento No, yo no voy con la libreta Viste, esta eligió el zapato Le voy a bajar un punto Es lo que sucede ahí Viste, es como tan mágico Lo que pasa ahí Que evaluás lo que ves ahí Ahora, hay un blindaje Digamos, alrededor de Ergun En las últimas horas Te lo cuento Porque me han contado Algunos participantes Que les pidieron Sugerentemente Que traten de No exponerlo Que Ergun está pasando malos días Que tiene realmente Un carácter fuerte Pero hay que cuidarlo Porque va Carlos Paz ¿Vos te dijeron algo? ¿O no lo cumplirías tampoco? No, de hecho Estoy hablando mal Hace 15 minutos No, no sé Que se la dediqué No sé yo Nada Nada, él tiene que O sea, obviamente Que sus productores Tienen que defender su temporada Es un tipo que está Muy mal visto Por la prensa Entonces Pero para mí No es por la prensa Que por la gente Yo creo que la gente Lo quiere Lo que le echó Fue la gente No la prensa Pero pará, pará Pero perdón por un porcentaje Por una diferencia mínima No es que no lo votó nadie Bueno, acá es ganar o perder No importa Está bien, pero lo votó un montón de gente Porque... Sí, obvio Pero si no parece que nadie más lo quiere No es así Tiene que estar hecho Es un juego Salió a hablar de campañas racistas Sí, cualquier Chico No, yo creo que su intensidad Le juegan cosas ¿Sabes lo que él piensa? Perdón, lo que él piensa Es que lo contratan Por el gran actor que es Que lo debe ser Pero yo no lo vi hasta ahora En un escenario Dale tiempo Y lo que no está entendiendo Creo yo, Marcelo Es que le contratan Por actor característico Buscan un turco Que haga de turco Y en este plano Digamos, de año artístico Es el que mejor cuadra No, lo contrataron Porque rendía bien Cuando se presentaban Bailando Y porque viene con el éxito De la novela del año Por eso lo habrán contratado Buscan un turco Creo que lo importante Es que no pierda el carisma Que por enojarse No pierda ese brillo Que lo acepta la gente Yo lo llevaría Y traería al chileno Que lo dobló para hablar Entonces no cerramos Todos los problemas Ahora, Marcelo A vos te molestó Haber estado entre los cuatro Cinco nombres Moria, Vos Connie Ansaldi Y no me acuerdo quién más Que supuestamente Le hicieron esta campaña No, no Que partió de ustedes ¿Qué sentimiento te provocó? Una estupidez Me, 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 me Nada No tengo tiempo Me voy a hacer una campaña Contra nadie Pero con el turco Tengo cinco laburos Voy, vengo La verdad es que no Me parece una pavada Lo que dijo Marcelo, ¿se fijaron alguna vez? Porque puede haber pasado también Que Ailén O alguien que le tenía bronca Al turco Haya contratado Varios call center Otra vez Otra vez Claro Burlando lo contrató Y no le sirvió de nada Mercedes Bueno, pero puede ser ¿Vos pensás que podría haber pasado eso? Porque yo veo que la gente El periodismo no lo quiere algún Pero la gente sí Pero la gente Esos dos Yo soy gente No son la gente Hablas siempre en el nombre Porque tomaste dos colectivos en tu vida ¿No te pensás que representás a la gente? No, Marcelo Marcelo, desde que te conozco No me bajé del colectivo ni del subte No, pero no representás a la gente por eso No, pero yo estoy en la calle Y veo que la gente lo quiere Pero sí perdí la votación Además de la gente que ve Mercedes También hay que decir Que se siguen sumando denuncias No sé si puedo decir un par Una de ellas tiene que ver Con que la productora le dio un celular Y el acto de rata Fue tan extremo en este muchacho Que pidió que le compraran la funda Que a él le gustaba Después, Alana Ferrando Exitosa vestuarista No solamente le empezó a pedir La ropa típica que usa en el certamen Sino que le llevó Más de 40 prendas de canje Que nunca devolvió Porque dice que de Turquía Trajo 5 cambios de ropa Que él no es de usar mucha ropa Este, Marcelo Tinelli me dicen Que lo detesta Pero que está haciéndole la segunda A sus productores Para que este muchacho No caiga en desgracia Y lo esperen para escupirlo A la salida en Carlos Paz Y te voy a decir más Si hoy te metiste en la página de la FIP Y no pudiste sacar dólar ahorro Es porque Argún cobró todo en dólares Y no cambió un solo dólar No, no, no Es la campaña del miedo No, no le pudieron ¿De dónde sacan los dólares idea para pagarle? Ha sido el equivalente ¿A qué dólar? ¿Dólar blue le hacen el equivalente? ¿Dólar tour? La desconozco Esa parte la desconozco ¿Sabes si lo van a convocar El año que viene de nuevo Para el bailando? Y no O sea, al bailando vuelve el que ganó Claro ¿No pueden convocarlo aún cuando no haya ganado? No, la verdad que no lo sé Porque a veces se han repetido personajes Claro Por ahí lo pueden repetir de nuevo Y bueno, pero eso volvió como ocho años Viste que iba, volvía con la mujer, con la otra Por ahí, nunca se sabe Bueno, Marce, vamos a estar atentos Te vamos a molestar seguramente Antes que termine el certamen Cuando se acerque ya el final Porque quedan muy pocas parejas Y ahora se empiezan a ir rapidito Así que se empieza a poner bueno Te mando un beso enorme Un beso grande para todos Gracias Besote, chau chau Vuelve el calor, vuelve aquafan Gran pileta de olas, toboganes de máxima adrenalina Familiares e infantiles Pileta climatizada, jacuzzi Y mucho más Viernes a domingos y feriados desde las 11 Aquafan Empapate de diversión segura Mira Vuelve el calor, vuelve aquafan Gran pileta de olas Empapate de diversión segura Muchas gracias, Aquafan Bueno, lo que pasa es que es difícil de presentar Es difícil Sí, porque es difícil Porque es alguien que va a venir a contar cosas Que yo no quiero que cuente Es la vida Hacelo por nosotros Claro Nosotros queremos Nosotros queremos No tengo nada en contra de ella Es una divina total Divina es Pero bueno, lo que tiene para contar La gente merece saber estas cosas también Es su historia de vida A vos te da pudor, Mariana Y te entendemos Pero son cosas naturales Se llama Tamara Bella Bella Bella, yo le diría Bella Tamara Bella Es la modelo que salió con Ergun Ah Sí Y las cosas que cuenta No nos favorecen a Ergun en nada Realmente Ahora A ella, pobrecita A ella tampoco la favorece Pero bueno, vamos a ver que nos cuenta Después de la pausa Ya venimos Aquí estamos de vuelta Ya seguimos hablando de Ergun Y viene Tamara Bella Que salió con Ergun Sí Es la única que se le conoce Por lo menos Oficial Y por lo menos la única que contó Que salió hoy Y que aguantó Sí, ahora vamos a hablar de las cosas que contó Chicas, acá tengo La tierra sin mal Es el súper y esperado final de la trilogía del perdón El último libro de Florencia Bonelli Lo pueden conseguir en todas las librerías y en ebook La tierra sin mal de Florencia Bonelli Solo el verdadero amor puede perdonar Muchas gracias a esta lectura ¿Eh? Para el veranito Que llevas un buen libro para leer Bueno, Tamara Bella Bella es Bella, italiano Estoy sin voz hoy, perdón No, te escucha bien ¿Se entiende? Sí, sí Se te escucha bien igual Bueno, ella es modelo Sos modelo, ¿no Tamara? Y actriz Y actriz, muy bien ¿Y cómo conociste a Ergun? También soy notera Ah Lo conocí en Ideas del Sur Estaba haciendo notas para Magazine Claro Y bueno, ahí le hice la nota ¿Te tiró los galgos? ¿Te tiró los perros? ¿Cómo fue? Un poco de todo Todos los perros, todos los galgos No, pobre Ergun La verdad es que, sí, sí Hablamos muy bien Lo vi varias veces Porque iba Claro, porque ibas a cubrir el final del bailando Claro Exactamente Hasta que pasamos los teléfonos Ah ¿Pero hablaban con Jazmín de por medio o solos? Solos Ah No, igual él en la nota medio me decía todo este tipo de cosas En la misma nota Te tiraba onda Exactamente Yo hacía una pregunta muy divertida Muy divertida Que era Perdón la voz, eh ¿Con quién tomarías un café del bailando? Claro Y él me dijo con vos Solo con vos Solo con vos Te la dejaste picando igual vos Sí No, pero a todos A todos A él también le decía lo mismo Claro No, no, pero a todos Ergun le decía lo mismo Porque Ergun iba tirando los perros ¿Qué pasa? De la pista hasta vestuario Que son como dos kilómetros Y todo lo que pasó en el medio Él tiraba perros Bailarina, panelista, noteras Hay dos mil casos como el de ellos Él te pidió tu teléfono y te mandó un mensaje ¿Cómo fue que lograron un encuentro? Un mensajito Sí, un mensajito de texto ¿Qué decía ese mensaje? El primer mensaje Que decía hola, bella Tamara Soy yo Bueno, esto fue cuando llegué a casa Que eran como las cuatro de la mañana Ah Y ahí me empezó a mensajear Ay, qué emoción No, no, te pusiste recontenta La verdad que sí Porque en realidad estábamos hablando uno Como mujer cuando le gusta a alguien O cuando a alguien le parece interesante Creo que eso está bueno Hablar, mensajearse Y recibir un mensaje ¿Y a vos te gustaba? ¿Te parecía lindo? ¿Te atraían? Me parecía interesante A mí me gustan los hombres interesantes Más que lindos o atractivos ¿Qué te interesaba? ¿Qué te interesaba a ver? Él, como persona No, pero que le veías de interesante Que es lo que no entiendo En realidad la parte actoral Yo como actriz me fijo mucho en eso Claro Pero... ¿No serás fan de las mil y una noches? Por ejemplo, lo veías No, no, no soy fan No, 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 no ¿Dónde lo viste actuar? Nosotros todavía no lo habíamos visto hasta Alí Kemal hace las mil y una noches Por eso, Alí Kemal Sí, Alí Kemal Pero no era fan de la... Pero pará, ¿te gustó en serio? Porque también leí algunas notas Otros te acusan también de que Por ahí te quisiste colgar ¿Él? Derguium Ah, él dijo eso, no lo sabía ¿Él dijo eso? ¿Qué poco caballero? Que mal Misógino En realidad, él puede decir lo que quiera Y está en todo su derecho, obviamente La verdad es que no No, no me quise colgar Me hubiera colgado mucho antes Porque pará, él dijo que se quiso colgar Derguium Porque terminó mal el encuentro entre ustedes Vos fuiste al hotel Cuando encontró una pared ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, que lo cuente Esperá, llegamos Qué apasionado No fue tan caballero como se muestra Llegamos hasta el mensaje ¿Cómo terminamos en el hotel? No Fueron varios mensajes 10 minutos No, ella Varios días Varios días Siempre me invitaba a tomar un café Obviamente le dije Bueno, genial ¿Dónde? Y él me decía en mi casa Todo el tiempo él me decía que era en su casa Que es en el hotel Claro Él vive en un hotel Claro Aparte, si estamos diciendo que se cruza todo Buenos Aires Para almorzar en el hotel El café también se lo va a tomar la vez Claro Para no ser cuestión de que tenga que pagar dos cafés Paga ideas Está cubierto el café Tal cual Genial Le dije, bueno, perfecto Yo vivo en tal zona ¿Cómo hacemos? Porque llovía un montón Había pescado y no venía Me dice, yo tengo coches Que me da Y das el zoom Ah, bueno, genial Genial Si me podés mandar uno, genial Porque llovía, hacía frío Y... Y bueno, no Me dijo, es mejor que te tomes vos un taxi en la calle Ah, bueno, arrancamos así Pero ahí... Es que hay señales Es un romántico Sí, hay señales, obviamente Romántico Y que vos saliste con toda la lluvia Y llegaste toda como un pollito mojado ¿Cómo fue? Y llegué, llegué Llegué a destino Y supuse que me estaba esperando abajo Como cualquier caballero, ¿no? Claro Que en realidad un caballero te pasa a buscar Bueno Pero no importa Pará Tuve que ir al hotel y preguntar por él en el hotel Exactamente Horrible Me dijo que me iba a esperar abajo No fue así Me dijeron Ya te está esperando tu novio arriba ¿Novio? ¿Novio? Claro Es que él le dijo Va a venir mi novia, chicos No, pero tal vez sea una estrategia Para que la dejen pasar a la habitación Hay hoteles que tienen normas Normas muy estrictas ¿Cómo no van a dejar pasar a la habitación? No No, para que no entre alternadoras No, no, la visita no Qué palabra antigua Qué palabra antigua Qué palabra antigua No, debe ser porque van muchas mujeres a buscar Qué poco caballero Porque la verdad te hizo quedar raro Raro Digo, tomando la palabra de mi compañero Sí Quedaste como raro llegando a un hotel Un hombre que no conocés Pero vamos por orden, no juzguemos todavía Claro Pero es raro, Marian Vos te subís al ascensor y vas hacia la habitación Exacto, es una par hotel Está la cocina en un lugar y la cama en otro Porque todo el tiempo era la habitación del hotel Y es como que queda raro, ¿eh? Ah Ah Tenés como un livingcito Sí, una sala de estar y después está el baño Como si fuese una suite, claro ¿Usted a todo esto ni un café había tomado con el muchacho? Todavía no Nada ¿Qué hora era cuando entraba directo al cuarto, no? 8 y media, 9 menos 20 Vamos, 8 y media ¿De qué día? ¿Un día de semana? ¿Un fin de semana? Sí, un día de semana Ok Un jueves creo que fue O sea que tenías hambre 31 de julio Ya tenías hambre 8 de la noche 8 de la noche Y algún ni te digo Hay que cenar Entonces, lo que me dijo él fue Si querés, cenamos juntos Digo, genial Entonces, llegué y me dijo No, yo ya cené la plata Ay, qué horrible Con el alcalde Así que te preparé un jugo Y unos frutos secos Y yo medio casi un 80 ¿Quién pensaba que eras un canario? Tenés un lomazo que hay que nutrir Vos estás bien alimentada Pará, pará Entonces, él ya había cenado O sea, había cenado con... Con el alcalde Gratarola también El intendente de la plaza El intendente de la plaza Con Bruera Habrá ido a rosquear algo con Bruera Se ganó una presencia Y encima no te trajo una hamburguesa Un rata Cuestión que le tenías nuecesitas Unas almendritas Unas frutas secas, genial ¿Del frigo bar? No sé No, porque por ahí pidió Una picada en el hotel Claro No, 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 no Dos platitos Lo compró en una dietética Un momento Eso puede ser cultural Sí Porque bueno, qué sé yo Por ahí come muchos frutos secos Claro Y después, claro Afrovisíaco Igual disculpame Si la invitás a cenar La invitás a cenar Por más que vos Ya hayas comido Le preparás algo Pobre chico Entonces vos Igual en las primeras citas Uno hace la vista gorda Algunas cosas Bueno, frutos secos Qué ricos Qué nutritivos son los frutos secos Mariana O una estrategia Remando tu situación Tal vez él pensaba Que iba a haber intimidad Y que lo mejor Era no estar con el estómago Estar liviano Claro Sí, bueno, no sé No sé No, no creo Entonces, bueno Te tomaste juguito Te comiste los frutos secos Y empezaron a charlar No, 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 no pude No pude Pobre Porque en realidad quería actuar Y a mí me encantaba Lo actuar Pero de pronto saco un cuchillo ¿Actuar en la habitación con vos? ¿Qué estáis escuchando? Pará, acaba de decir cuchillo Yo les querido todo, Mariana Buenísimo, buenísimo Les querido que sacó un cuchillo Pará, vos Él quería actuar Él te dijo a vos Yo quiero actuar ahora Mirame, que te hago un cuchillo No, 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 sacó un cuchillo Y empezó a actuar En francés Una mastería Te cantó la voz No entendí mucho en francés Sí, sí, son de martes 13 Imagínate Era una mezcla de turco francés Pero vos ¿Qué hiciste frente a esa situación? Y me quedé mirándolo ¿Te dio miedo Tamara hablando? Segunda señal Yo saco corriendo, obviamente Cuando sacó el cuchillo sí Pero después interpreté Que era una actuación de él Me contó que era una actuación Que realizó en Francia Imitando a Shakespeare La quise impresionar La quise impresionar Y entonces Vos te quedaste como admirando Lloró, todo, ¿eh? No, no, no Una actuación Realmente es muy buen actor ¿Y vos lloraste también? No, yo aplaudía Ah, hermoso No, no, no Es todo bizarro Todo bizarro Desde el principio hasta el final Vos aplaudiendo también Y lo aplaudí No sabía qué hacer En realidad Es raro Alguien que no conocés Claro No entendía lo que hablaba tampoco No mucho Pero cuando saca el cuchillo ¿No te da pánico? Al principio sí fue un ratito Que se tiró con violencia Bueno, para ¿Cómo te diste cuenta Que había terminado y aplaudiste? No, porque hacía así Sí No, mañana Era una masterclass Era una masterclass De Nacho Pero se la hizo en privada No, no lo puedo creer Sí ¿Sabés qué debe haber? Espero que no estés mintiendo Tamara No, no, te juro No, no, te juro Pero Mariana ¿Nunca te leyeron un poema malo de eso? Que decían Ay, qué lindo Qué simpatia Salgo corriendo No, que no me dan las piernas ¿Entendés? Pero yo vi Cuando levanta la mirada del poema Está vacío No había agua táctica Fuiste hasta allá Yo vi Estás sin comer Todavía tenés la esperanza de picar algo No Pero bancás un rato No, porque se puede poner mucho peor eso Si arranca con un poema así Imagínate cómo sigue Debe ser la práctica Perdón La vestimenta del Quirozador ¿Cómo te recibió? Claro, estaba de traje Lo conocemos de camisa blanca Y pantalón negro siempre Por lo menos O joguineta Eso no me molesta No, no No, no Pero no te arreglas, Mariana Puede ser cultural Ahora Podemos desterrar un mito, Tamara Mucha gente que compartió, digamos, maquillaje con él, por ejemplo En ideas Dicen que no es asiguo a bañarse todos los días Qué miedo Que por una cuestión cultural Una vez cada tres días Para no gastar el agua Vos lo viste limpio Estaba recién bañado Puede ser No, no estaba recién bañado No tenía el pelito mojado No Tenía olor a hombre Olor a hombre Muy bien Miráos Sí Sí, puede ser No, no, pero para ¿Cómo te diste cuenta que no estaba recién bañado? Porque te das cuenta Te das cuenta Te das cuenta en el perfume En el olor a jabón En el olor a perfume Y está respirada La piel La piel Para mí que la actúa O sea, yo no he tenido alguno acá Nunca tenía olor a nada No, no, no Estás un poco lejos Estás a una distancia Cada vez que vino me abrazó fuerte Cuando la bañaban acá en vestuario Pero acá está tu mirada Pero no, nunca le sentía No, tampoco le sentía No, tampoco le sentía No, no Lo voy a tratar de defender como pueda Voy a hacer todo lo posible Está difícil Está difícil Ahora seguimos, Tamara Terminó el año en Parque de la Costa Trayendo un alimento no perecedero Pasaporte promo Solo 60 pesos Y vuelve el pasaporte full Viernes a domingos y feriados Desde las 11 Parque de la Costa Diversión segura Mira Terminá el año en Parque de la Costa Trayendo un alimento no perecedero Pasaporte promo Solo 60 pesos Y además Vuelve el pasaporte full Todos los juegos incluidos Te esperamos Viernes a domingos y feriados Desde las 11 Parque de la Costa Diversión segura Muchas gracias Parque de la Costa Bueno, la realidad es que Tamara tiene otra Otros datos para contarnos Va a ser después de la pausa Yo no sé Esto es lo que aparte Que yo no estoy tan de acuerdo Porque es un poco escatológico Todo lo que viene No, no Sí, porque el encuentro Fue un increyendo Al ella no salir corriendo De esa situación Claro De esa situación Con lo que venía Claro, él dijo Pará, pasé esta barrera Voy por la siguiente Y entró en confianza Y ahí es Se pudrió todo literalmente No, estoy de acuerdo con esto que va a suceder Es la vida Es la vida Es la vida, es verdad Todo nos pasa lo que pasó No, es cultural Es cultural Es cultural Pero, no, no, de verdad lo digo Para mí fue un tema cultural No, no, Mariana, por Dios Nos vamos a una pausa Tamara Bela nos sigue contando Después del corte Ya venimos Aquí estamos de vuelta Bueno, seguimos con Tamara Bela Es la modelo que salió con el boom No salió Entró No llegó a salir No llegó a salir Bueno, llegamos hasta la parte del relato En el que ella está mirando como el boom actúa Con un cuchillo en la mano Una escena de Shakespeare Y este Ella Vos un poco Te sentís incómoda Frente a esta situación Al principio sí, claro ¿Te seguía pareciendo interesante? ¿Ahora? No, no ¿Te seguía en ese momento cuando lo veías actuando? Sí, sí En ese momento sí Ahora no Ahora no Ahora no Bueno, ¿cómo siguió la noche? Después de la actuación, digamos Una vez que termina su Estaba el jugo Los frutos secos Seguían ahí Sí, sí, seguimos hablando Y bueno, en realidad Ay, chicos Decí No, no te hagas ahora No te hagas porque Lo contaste por todos lados Claro, relajaste Y yo realmente Te digo la verdad A mí me cuesta Me cuesta escuchar Tengo estos dos Tengo una vaga No, pero pará, ayudémosla Una vaga idea No, no la ayudemos Ayudémosla El jugo se lo tomó Erguiún Porque yo lo leí eso publicado Que el jugo y los frutos secos Un poco de jugo tomó él Sí El jugo es tradicionero El jugo El mismo vaso te tienen que compartir Si el mismo vaso Ok ¿Qué pasó? Yo no tomé igual A ver, lo que vos contaste en un momento Es que se sienta al lado tuyo Y comienza a emitir flatulencias por favor Por un montón de espacios En realidad estaba descompuesto. Ah, sí. Y... Pero ¿cómo? No, bueno. ¿Qué? Y bueno, no. Eruptaba. Pobre en el medio del monólogo. Perdón. Ah, eso me pasó en la actuación. Cultural. Eso puede ser cultural. Una versión nueva de Shakespeare. Cuando actuaba. Un Shakespeare eructado. Ya desde ahí. O sea que repetía hasta el texto. Quizás es una costumbre de allá, pero de acá. Tamara, una pregunta que es clave. O sea, él cuando le pasaba eso que eructaba, ¿Pedía disculpas o seguía como si nadie no le importaba delante de una dama, adelante de una mujer, a ser semejante asquerosidad? No, no, no. Se tapaba. Por ahí se tapaba. No, no pedía disculpas. No te decía un sorry. No te decía nada. No, 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 nada, 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 nada. No, nada. Pero vos cómo sabés que estaba descompuesto. Pero pobre, la está pasando pésimo. Claro. ¿Cómo organiza una cita así si se siente tan mal? En realidad no sé. Yo también le hubiera preguntado lo mismo. Sí, se sentía mal. ¿Cómo sabés que estaba descompuesto? Porque él me lo dijo en realidad. Hay algo en Argentina que me cae mal. Ah, pero pará, ¿iba al baño y te dejaba sola? No, 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 hasta ahí todo bien. Aguantaba. Bueno, sí, en un momento estábamos hablando y, bueno, ayúdame. Estabas hablando y sentiste un ruido que no venía por la boca. Te desgració. Ay, por favor. Bueno, Mariana, estoy tratando de buscar la manera de... Por favor, Dios mío. Era como un raúl. No, pará, ella escuchó un ruido que pensó que era una mesa. Yo digo lo que leí. Vos pensaste que se veía corrido como una mesa. Exactamente, la primera vez. Sí. La primera vez. La segunda ya la venía con otra cosa. No, la segunda vez ya era insostenible, ya me quería ir, ya no sabía más cajar. Pero que lo hizo evidente. Quise ir a lo... Era sonoro. ¿Pero por qué no te fuiste? Sonoro. Oyoloro. Porque tenía el cuchillo, por eso. No, no, no. No, pero además... No, se me hace tarde, no sé. Está lloviendo, hay trueno. Pero aparte yo no sabía cómo... ¿Cómo piloteas una situación así? Claro. No, no sabía. Me inventé una excusa y me voy. ¿Por qué se me tarda? No, le dije, permiso, ¿puedo pasar al baño? Porque realmente... No, yo no me hubiera metido ahí. Me parece espantoso lo que está pasando. Podemos bajar al lobby, le hubiera dicho. Sí, no. Estaba aturdida, pobre, de tanto ruido. Me fui al baño y me quiso acorralar. Ah, ahí te estamos contra la pared. ¿Querí un beso? Me quiso dar un beso de prepo y le dije, mirá, así no son las cosas. O sea, ¿qué te pasa? O sea, encima después de todo eso, que pobre. No sé, no es... Estaba descompuesto. No, además no es muy erótico como invitación. Pero además después de todo eso, quería hacer eso, ¿entendés? Es como... Fue raro. Y ahí fue cuando... Bueno, pero vos te vas al hotel, te vas a la habitación de él, por más que se sintiera mal, ¿vos creías que no te iba a avanzar, que iban a ponerse a orar? No, 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 a orar no, pero sí conocernos. A ver, yo respeté su decisión de no salir porque supuestamente me decía que la gente lo acorralaba, que no se podía charlar, que... Y bueno, respeté su decisión. Tampoco creo que el límite lo ponemos nosotras, las mujeres. Está muy bien, está muy bien. Y después de eso hubo una... No me iba a violar, suponía. Y ahí te fuiste, ahí te fuiste. No, bueno, sí, ahí le dije, bueno, me voy a ir, o sea, ¿puedo llamar un taxi y no tengo batería en el celular? No, bajá que acá pasan un montón, me dijo. Ay, qué horrible. No, encima que, claro que... Y no, 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 y bueno, pensé que me iba a acompañar abajo, me mandó por el ascensor. Fue... ¿Y cuál es tu conclusión? Yo estoy acostumbrada a los caballeros y realmente lo digo. ¿Cuánto estuviste con el muchacho? Un montón de tiempo estuve. ¿Cuánto? Como tres horas. Entre pito y flauta. Y no pasó nada. No, no pasó nada. ¿Hubo algún momento de empatía en esas tres horas? Te lo hubiera contado, ¿eh? Te lo cuento. No, bueno, pobre, pero lo prendés fuego al pobre muchacho. Igual no seas machista, Fernando, pensar que porque una chica fue a charlar con un muchacho y tiene que pasar algo así, no le vas a creer. Pero, Fernando, ella... No, pero lo prendió fue... A ver, tampoco me tengo que prender que... No lo contó ella. ¿Por qué? Ella se lo contó un amigo. Y ese amigo se lo contó un periodista conocido. Tuvo tres horas sin comer nada, no sé. ¿Fue así? ¿Vos se lo contaste a un amigo y esto se dio a conocer así? ¿O saliste a vos a contarlo? No es que me sentí a un programa contar lo que había sucedido. Sí, al mío te sentaste. Sí, después de que... Después de que... Sí, obviamente, pero después de que... Pero escuchame. Me adjudicaron eso. No quiero avalar al compañero Fernando, pero tres horas bancándote las ventosidades de este muchacho es mucho tiempo. Digo, ¿eso empezó en el final del encuentro? Exactamente. Lo segundo, los eructos por Eno al principio. Pero bueno, te la van con... Pero ¿cómo salía a contar eso? Es divina. Está tan bien. Pero vamos al momento de empatía con él. Digo, para que algo dure tres horas, algo hizo bien. En algún momento. No, la actuación fue maravillosa. La actuación, la lluvia. La lluvia, la lluvia. No se fuiste a ningún lado. La lluvia en un momento se transformó en lluvia de otra cosa. ¿Qué hizo bien? ¿En qué le valoraste su performantía? Pero en la actuación me parece un tipo interesante. Si yo no digo qué me parece interesante, me van a decir, ¿te gusta ese? Pero ¿por qué salía a contar esa semejante...? Parece una situación. Porque la invitamos, Mercedes, nosotros. No, no, ya sé, pero ella ni lo viene contando porque yo lo vi y creo que pronto la vi la nota. Sí. En realidad yo salía a la cara y a aclarar y contarlo como algo divertido. ¿Cómo saliste a contar todo eso? ¿Y por qué no? Porque otra persona no lo contaría. Perdón, Mercedes, después de un hombre que realmente hace quedar muy mal, no a ella, sino a Punta Mujer Se Cruza, que la única que lo tabicó fue Moria Kazán porque sabe con qué bueyes hará, me parece que es el... Y Pampita. Es el pago mínimo que recibe... No, a mí no me gusta. O sea, no me parece... No me está perfecto. Salía a contar con todo el respeto que te tengo como laburante y todo, pero no me gusta que salgas a contar eso, no sé. En realidad se lo conté a alguien, ese alguien se lo contó a otra persona, salió en los medios y bueno, vine a dar la cara, como en todos los programas, de la forma más divertida y real que sucedió. ¿Él te llamó, te dijo algo? ¿Por qué están diciendo eso? Después de esa cita sí, me llamó un montón de veces para hacer algo. Sí, claro. Continuó, Lala. Sí, sí. Y vos nunca más quisiste verlo. No. Imagínate. Igual cambió tu manera de pensar sobre él, o sea, ya no lo veo más atractivo, ni lo veo simpático, ni buen actor. No, de todas maneras, al final, no, no lo... No, me parece que es muy falso. Es muy creyente. Todo el tiempo daba a conocer que él era muy famoso, hasta incluso más que Tinelli. Me decía, a mí la gente me fuera más que Tinelli. Ah, bueno. A mí la gente me... Es feo para Tinelli que lo contrató. Quéísimo. En realidad que a todos, que el alcalde de La Plata, me decía el alcalde. Es intendente. Sí, es intendente, pero ahí viste que le decía al alcalde. Y dije, bueno, qué genial. Yo igual le dije, mirá, conozco más a Bonur. No, no sabés cómo se puso en ese momento. Le tocaste el punto D. Y me dijo, bueno, si querés te paso el teléfono y lo llamás. Bueno, me hubiese dicho bueno. Con razón no concreta nada, porque son así las chavos. Pero estás tan encerrado. Te corta el rostro, te saca el cuchillo. Pero se lo dije real. Se va a ir virgen de acá. No, se lo dije sinceramente. O sea, no te conozco. ¿Se conoció a alguien que haya llegado a estar con él? No. No, no. Hay muchas que tuvieron experiencias parecidas a la de Tamara, que la cita al hotel y le dice, por ejemplo, no sé si a vos te lo pidió, venite con tacos altos, porque mis fetiches son los tacos altos. Ah, no, 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 a mí no me dijo nada de eso. No, no, al contrario. Él todo el tiempo me decía que se quería poner mi novio, que me quería llevar a Turquía. Me llamó muchas veces, me mandaba mensaje. No era un tipo que me quería... Hay una bailarina de showmatch que también salió y vivió la misma experiencia que vos. Salió con un brushing hecho de realmente de la situación química de él. ¿Ah, sí? Hay algo de la comida de acá que es demasiado. Demasiado, está bien. Es genial. Es poético. Simplemente estoy organizando al galán que todos creen que es el galán intocable, el bueno, y a mí no me sucedió. Bueno, que le haya agarrado un ataque al estómago Pero tampoco podemos decir que algún es una mala persona. No, no, un poco brusco. Claro, bueno, pero... Rústico. Pero tiene costumbres distintas. Mariana, Mariana, pero no salir del hotel. Yo te... Y tú, bueno, cuando viene, va a comer una cantina de la boca. Tal cual. Mick Jagger va a comer a las cañitas. Madona. El tipo que se cargan seis estadios de River lleno. Digo, a no salir nunca porque piensa que afuera le va a pasar de todo. No, porque tiene que pagar, ¿no? Porque lo va a pasar de todo. Ah, es por la plata. Bueno, Tamara, este... Y quería decir esto que... No, no me quise colgar de algún. Realmente me parece que lo hubiera hecho antes. Tuve la posibilidad de trabajar con Will Smith en una película. Me dijeron, ¿querés que hagamos algo? Porque sí, sienta. Hablamos una muy linda amistad con él. Son amigos con Will Smith. Sí. ¿Eh? Sí. No se descompone Will Smith. Traemos, traemos, no. Traemos, vamos, vamos. Y abrió una ventana. Te invitamos mañana para que hable de Will Smith. Porque se acaba el programa. Bueno, Tamara. Muchísimas gracias. Un pozo muy simpático, la verdad. Esperemos que el GERGUM pueda sobrellevar. Se merece una revancha. Se pone, Mariana. Nosotros lo bancábamos. Un poco lo bancábamos, el GERGUM. Bueno, estoy vestida de Cozuco. ¿Vieron qué lindo? Qué lindo. Lo que hemos puesto es un saquito con su short haciendo juego divino de la nueva colección de Cozuco. La remerita también. Los zapatos son Sarkani. Y el collar, el colgante este divino, es de Mechigaray, Sarkani. Divino. Súper cómodos. Muchas gracias. Subo todo. Al Instagram. Mariana Fabián y con dos velargas besos. Nos vemos mañana. Chau, chau.